Cofrademanía.com 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 Y un poco más en lo que hoy es la historia de la hermandad. La hermandad conoció a mi madre y está en su familia, sus amigos, sus sueños, sus desvelos, su fe, su comunidad e incluso su descanso. El pregonero ha repetido un sinfín de atriles, tantas veces que aburriría contarles aquí el detalle. Ha sido también articulista, comentarista y colaborador de medios de comunicación. Mi padre, que empezó siendo cantor y monaguillo, lo ha sido casi todo en la hermandad. Creo que le ha faltado solo salir con la banda. Ha sido hermano mayor, teniente hermano mayor, secretario y un sinfín de puestos en la Junta de Gobierno. Ha compartido su vida cofrada entre túnica y trastos de costalero. Fue principal impulsor de la cuadrilla de hermanos costaleros hace casi 50 años. Durante 20 años fue costalero del Señor y de la Virgen. Imagínense cuántas vivencias y cuántos ratos. Les aseguro que debajo de un paso se viven ratos que no se vuelven a olvidar en la vida, para lo bueno y para lo malo. Gracias por haberme metido este veneno. ¿Recuerda cuando te acompañaba las frías noches de invierno en los ensayos de costalero? Y no eran como ahora, que son dos o tres noches. Ese cariño hacia los costaleros ha dado sus frutos con dos costaleros de la cofradía con tus apellidos. Dios puso una bendita esposa con la que comparte su vida y cariño desmesurado hacia la hermandad. ¿Cuántas noches ha llevado mamá a la espera de que terminara un cabildo de oficiales esperando tu vuelta? Juntos nos ha legado la fe. Habrá tesoro más bonito. Y con la fe nos inculcó los valores lazalianos. Orgullo de nuestra casa. Le pido al Señor que pronto, un año de estos, pueda llevar a tus dos nietas de la mano un domingo de ramos. Y vuelva a vestirse de nazareno, mi hermano Carlos. Para nosotros, es todo un ejemplo el que a tus más de 70 años sigas vistiendo tu túnica nazarena. Le pido a la Virgen que siga dándote salud para que puedas seguir cumpliendo este rito. Hoy, allí arriba, en un balcón engalanado, hay aperturas de familiares y amigos deseando escucharte. Allí están mis abuelos, tus compadres, Fernando Cornejo y Manolo Sola. Tus amigos, Julio Jiménez, Fernando Molero, Antonio Morales, Rogelio Díaz, Abelardo Buzón, Antonio Tejero, Diego Aguilar y muchos otros. También algunos hermanos de la Salle, que orgullosos buscan un hueco para escucharte hoy. Papá, gracias por dejarme ser tu presentador. Gracias por marcar nuestro camino. Gracias por todo lo que nos has dado, toda una vida. Gracias por abrir el camino de ya tres generaciones de hermanos de la cofradía. Y para terminar, como esta nuestra cofradía es la cofradía de los niños, ¿quién mejor que uno de esos niños sea quien te deje el toro en suerte para tu segura, fantástica faena? Así que dejo a tu nieta mayor que remate esta presentación con su voz de niña, con todo lo que ello significa en nuestra hermandad. Abuelo, gracias por enseñarnos a querer al Señor y a la Virgen. Gracias por ser tan bueno. Gracias por transmitirnos la fe. Gracias por acompañarnos cada domingo de ramo. Y gracias por vivir y hacernos sentir la hermandad. Ahora, Abuelo, disfruta y haznos disfrutar. Viva intensamente y haznos vivir la historia de la hermandad. Compártenos y cuéntanos desde tu corazón que han sido estos setenta y cinco años de nuestra hermandad. Así que todo, tú y Abuelo, ya sabes que te queremos. Gracias. 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 A mis tietas, Elisa y Carmen, como símbolo del futuro que le deseo a ellas, que no es otro que el estar junto a Cristo y a María, para que ellos nunca las abandone y las permanezca a su lado a pesar de los contratiempos. Gracias. Ante ti, Señor, hoy me planto, porque tú Cristo Rey eres el que a mí me ha llamado para cumplir estos deberes. Tú eres el que determina los hechos que se han dado, que por tu inspiración divina aquí estoy pregonando. Porque tú lo has querido, acudí a la llamada y sin siquiera pensarlo, respondí a lo que a mí me llegaba. Y aquí estoy contigo, Señor del Domingo de Ramos Y al que el pueblo de Jeré, Cristo Rey, lo llamamos Tú eres el que ha querido que me acerque a este lado Y poder así exponeros mis afectos lazarianos Y al estar aquí con vosotros, delante de mis hermanos Quiero pedirte, Señor, que no nos dejes de tu mano Que nos des alujes del cuerpo, que no nos falte el trabajo Y que siempre nuestro instituto se sienta por ti amparado También te quiero pedir, por los que están en el paro Por los que se sienten solos, por los que están marginados Y por los que están enfermos, por los pobres y los ancianos Y asimismo por aquellos sin alivio están desesperados Por todos los que sin peros nos sentimos lazarianos Que gracias a esta hermandad hasta ti nos acercamos Por todos ellos te pido, Cristo Rey de los lazarianos Que bendiga nuestras almas sintiéndonos consolados Por último, te quiero pedir Cristo Rey del Universo Por la mujer y los hijos con que me has obsequiado También por mis nietas, que son otro gran regalo Que has tenido bien a darme y siempre estén a tu lado Nunca las dejes, te ruego Y te quiero solicitar Que sean ellas el futuro, el porvenir de su hogar Bendice también, Cristo Rey, a mis sobrinos y hermanos Y al resto de mi familia y a los amigos cercanos Bendícenos así a todos los cofrares aquí aunados De esta hermandad que ahora celebra 75 años Acuérdate de nosotros los cofrares de la salle Para que nunca nos falte tu sustento tan ansiado Por ello quiero, mi Cristo, hablarte como cristiano Con la oración que aprendimos y Padre Nuestro lo llamamos Oración que ahora mismo se abre paso en mis labios La invocación que hacemos cuando al Padre imploramos Cristo Rey, Padre Nuestro En un borriquito cabalgando Reparte tus bendiciones a todos los que te amamos Padre Nuestro, Rey y Señor Que en el cielo estás sentado y pronunciando tu nombre Sea por siempre santificado Venga a nosotros tu reino Que estamos necesitados Que reine en nuestras almas el Hijo de Dios Solo Santo Que se haga tu voluntad Que en la tierra que habitamos Y así mismo allí en el cielo Promesa que en ti esperamos Nuestro pan de cada día Que nunca vaya a faltarnos Y al final de cada jornada Perdona nuestros pecados Y enséñanos, Cristo vivo A todos a perdonarnos A todos los que nos faltan Que también son nuestros hermanos Nunca nos dejes, Señor Al que Cristo Rey llamamos Nunca nos dejes solo Que de ti necesitamos Nunca nos dejes, Señor Que en tentación que hagamos Y líbranos de los males Líbranos de todos los males Que nos están acechando Que así sea Querido hermano Vigilio Conciliario de nuestra hermandad Y Dios quiera que por muchísimos años más Ilustrísima señora doña Susana Sánchez Toro Tenienta de alcaldesa de gobierno De nuestro ayuntamiento Con diversas delegaciones Que no voy a volver a repetir Que ya lo ha dicho el presentador Ilustrísima señor concejal Delegado de desarrollo educativo Y otras cuestiones Que tampoco voy a repetir Ilustrísima señora delegada De la delegación de Susana De hermandades y cofradía Señor vicepresidente De la unión de hermandades Señor hermano mayor Y junta de gobierno De mi ilustre Y la salida en la hermandad Y cofradía de Nazareno De Cristo Rey En su entrada Triunfar en Jerusalén Nuestra señora de la Estela San Juan Bautista de la Salle Señora directora Del colegio de la Salle San José Señora directora Del colegio de la Salle Buen Pastor Hermanos mayores Eméritos de esta Mi querida hermandad Hermanos mayores Representantes de otras hermandades Representantes de FELAN Señora presidenta De la asociación De antiguos alumnos Hermanos cofrades Y las salianos Siempre En todos los pregones Que he pronunciado Los he comenzado No ocultándolo nunca Con una oración A la Santísima Virgen Apelando a mi gran devoción Y amor Por la que es Madre de Dios Y que no me deje Y esté a mi lado Pero en esta ocasión He querido hacerlo Dedicando mi oración A Cristo Rey del Universo La primera imagen Titular de nuestra mandad Que es quien Y por quien Comienza nuestra historia Y es a él A quien quiero dedicar Y agradecer Con esta oración Al comienzo de este pregón Los 75 años de vida De nuestra mandad Que nos ha regalado Y que hoy proclamamos Agradecimientos Mis padres Me enseñaron Y también los hermanos En el colegio A ser agradecidos Ya dice el del refrán Que es de bien nacidos Y así quiero efectuar Un emocionante recuerdo Y mi agradecimiento A mis padres Por haberme permitido Acercarme A este colegio Y a esta hermandad No puedo seguir Más adelante Sin expresar Mi gratitud A mi hermandad Por haberme dado Esta oportunidad De pregonar Estas bodas De diamantes Un auténtico Privilegio El poder hacerlo Y que agradezco Profundamente Por haberse acordado De mí para ello En este momento Histórico De los anales De la hermandad Igualmente Quiero agradecer De corazón A todas las personas Que han colaborado Conmigo Para realizar Este plegón Lo mejor posible Me siento Muy orgulloso Y a la vez Cargado de compromiso Y responsabilidad El ponerme Ante vosotros A contarles La historia De estos 75 años Llenos de vivencias Y recuerdos Que creo Son los mismos Que vosotros Habéis vivido Y tenido Pero sabéis ¿Qué significa Para mí? He de confesar Una cosa Que a pesar De los muchos Que se han dado En otras partes Seguramente Este sea El pregón De mi vida El pregón De mi hermandad Mi vida Ha sido Y ha ido Muy paralela A esta institución A la que tantos quiero Y este es el pregón Que me enorgullece Y me gusta Darlo Y hacerlo Porque repito Este es el pregón De mi hermandad Por el que me siento Agradecido y satisfecho De ellos Y será con el que me retire De estos menesteres Sin más dilación Ahora quiero agradecer Como es lógico En estos casos A mi presentador A mi hijo Que en todos los pregones Siempre se agradece Al presentador Pero en este caso Me siento Abrumado Me siento muy orgulloso De la presentación Que me ha hecho Me ha emocionado Y ya Ha sido el remate Lo de mi nieta Lo de mi niña Elisa A la que tanto quiero Que me ha roto Ya no sé Seguir el guión Porque es que Mi niña Lo que ha dicho De su abuelo Ya me ha dejado roto Y Gracias por las palabras Que he dedicado Que me han hecho recordar Y sentir emociones Que me han llevado Bien adentro Que te he tratado De enseñarte A ti Y a mis demás hijos Y en cierta manera Al presentarme Tuve que representar A los demás hijos Que también Han iniciado El mismo camino Que he procurado Seguir Muchas gracias Lolo Y muchos besos Para todos Pregoneros anteriores Ahora Una auténtica satisfacción El tener esta oportunidad Cristo en el Evangelio Que sintetiza su impronta Y marca la vida Y marca la vida Y marca la vida de las hermandades Para nuestra evolución En el seguimiento De Cristo Este fue el proyecto De Jesús Buscar Llamar Y reunir A los apóstoles A una hermandad De cofradía Se le van añadiendo Hermanos Y yo creo que Cada hermano Cuando se acerca La hermandad No son los que uno elege Sino los que Dios Les confía Al estar allí Como hizo con los apóstoles Por eso tenemos que sentirnos En la confianza Y el privilegio De que Dios Nos haya llamado A pertenecer A esta corporación cristiana La hermandad Es un do de Dios Pero también Una tarea de los hermanos Dios toca el corazón A todos de la hermandad Y en especial A las juntas de gobierno Que estén en cada momento Para que sus miembros Sean una onda de expansión De hermandad Que llegue a todos Por contagio Una hermandad Nuestra hermandad Somos nosotros Los que fueron Los que estamos Y los que estarán Una hermandad Es como un libro Que está escribiendo La historia cada día Y que nosotros Ahora estamos escribiendo Y recordando Una parte de ella Que será como el legado Que dejamos Nuestros sucesores Una hermandad Es un vínculo de sangre Que nos une Y que a través De nuestros genes Es la herencia Recibida de nuestros mayores Y si Dios quiere Seguirá Y llegará A muchísimos años más Dios nos dio La gran suerte Y la oportunidad De poder acercarnos A esta hermandad Y que esta siga aquí Muy viva Para dar mayor gloria De Dios Y de su Santísima Madre Y nosotros Podemos estar aquí Contándolo No es posible obviar Que una hermandad Es una asociación católica Eclesial Religiosa Dependiente de la Iglesia En todos sus aspectos Que permite La reunión de devotos En torno a una vocación Mariana De un santo O de un misterio De la pasión de Cristo Nuestras corporaciones Son una institución De la Iglesia Perfectamente válida Que nos permite Conseguir la salvación Hacia Cristo A través de su Santísima Madre Que como decía antes Es la gran mediadora Y hacia su hijo Y hacia el padre Así es Como nuestra corporación Nazalena Nos lo tenemos que tomar Como lo que realmente es Un elemento Que con sus virtudes Es decir efectos Pero perfectamente válidos Para formarnos Y educarnos En la fe cristiana Y conseguir El reino de Cristo A través del conocimiento Y práctica De los santos evangelios Pregón 75 años Pregón 75 años Pregón 75 años Es el publicar Difundir Vocear Proclamar Difundir Aidear Anunciar Esto es lo que dice La Real Academia de Lenguas Y esto es lo que voy a tratar de hacer Así Me gustaría que este pregón De los primeros 75 años de vida De nuestra hermandad Sean de gozo De alegría De regocijo De júbilo De contento Dar gracias a Dios Por poder estar aquí con vosotros Para contárselos Y estas bodas de diamante Que estamos comemorando Es algo que no nos debe de sentir Algo que nos debe de sentir Satisfechos de ellos Ya que para llegar a ellos Tienen que pasar esos 75 años de historia Toda una vida Que confirma Una antigüedad Que era pozo Categoría Calidad Clase Condición Y posición Y todo ello Certifica Y dice Como somos Y lo que hemos aprendido Cumplir una hermandad Una boda De diamante Es el grado Que se consigue A través de la historia Felicidades Hermanos Felicidades Os quiero felicitar a todos Felicitarnos a todos Felicitarnos a todos Por cumplir estas bodas Estas bodas de diamante Estos años de vida De historia De lo vivido En nuestra hermandad Felicidades Hermanos de la borrequita Hermanos de la estrella Por esos 75 años Que celebramos 75 años De ilusiones existidas Sufridas Sentidas Renovadas De un largo caminar En busca del amor divino Que nos lleva a Dios Felicidades Por 75 primaveras Llenas de historia De leyendas De tradiciones De anécdotas De chisme De instantes efímeros Momentáneos Y que nos quedan En nuestra memoria A lo largo del tiempo Felicidades Por estas 75 presencias Constantes Que atemudien la fidelidad Y el engrandecimiento A esta ciudad Y su Semana Santa Felicidades Por principiar Resistir Y propagar Nuestro sentir A saliano Y cofrade Para poder continuar Por lo menos Otros tantos años Felicidades Por entregar 75 razones Que dan sentido Al domingo de ramos De nuestra ciudad Y que enamoran Los sentidos De cada semana santa Vivida Y de la que esperamos En el futuro 75 años Llenos de palabras De momentos vividos Inolvidables Con recuerdos Efemérides De palmas Y cirios Que gotearon Por la vía pública De pisar Por los suelos Por las calles Que volveremos A caminar juntos 75 primaveras De esperanza De aspiraciones De deseos De anhelos Tesones E ilusiones 75 honorios De agradecimiento De reconocimiento Y quisiera Que también De reencuentro 75 instantes De descanso Para mirarnos Y cuidar De nosotros mismos Con sonrisas Calecias Suspiros Y sensaciones 75 años 75 efemérides Con 75 recuerdos Con 75 momentos Son 75 años 75 años De vida 75 años De amor A Dios 75 años De rezo 75 años De devoción 75 años De oraciones 75 años Junto al Señor 75 años De peticiones 75 años De fervor Ilusiones Y desengaños Sufridas Y renovadas 75 años De una historia Pasada Son 75 años De un dilatado Caminar Durante nuestra Asistencia Vivida En esta hermandad Son 75 años De confidencias Habidas De efímeros momentos Y de historias Tan sentidas Son 75 abriles De tradiciones Cristianas De primaveras Visibles Por las calles Son 75 años De emociones De emociones De emociones Contendidas De mil instantes Cordiales De ilusiones Ya vividas Vayan felicitaciones Porque el carácter Lasleano Es ser El principio Origen De ser Cofrade De jerezanos 75 años 75 años En su semana mayor Hemos dado Hemos dado Buen ejemplo De cristiana religión Son esos instantes Puros Que quedan En la retina Y que Tras claros Y oscuros De ningún modo Se olvidan Además De ser Cofrades Pretendemos Trascender Y que comprenda Al que observe Que lo que hacemos Es para creer Que somos hijos De un padre Todos hermanos Poder Seguidores de Cristo Acogidos por su Santa madre Oraciones Y peticiones Sentimientos En el corazón Que nos acercan A María Por ser La madre de Dios Restos Devociones Y amor Que a lo largo De estos años A Jesús Y a María Llegaron Llevándoles Nuestro clamor Son 75 años Del amor Piedad Y fervor Hacia Cristo Nuestro Rey Que es de todo El universo Son 75 años Cargados De un inmenso amor A la Virgen De la estrella De cuyo seno Nació La aportamos Muy adentro Y de siempre Pretendimos Expresarles De devoción Llenos de gran alegría Enchidos de corazón Hablándoles A él y a ella En nuestro grado Cristo Rey Y a nuestra Señora de la estrella Son muchos años Toda una vida Se dice Se dice muy rápido Pero son 75 años Los que tienen Nuestra hermandad Casi nada La que es de nuestro amor Y que llevamos En nuestras venas Por la que hemos Solado de felicidad Y de tristeza Pero también Le que nos ha dado Seguramente Muchos de los mejores Momentos De nuestra vida Hermanos de las escuelas Cristianas Por eso Quiero efectuar Un emocionado Y sentido Recuerdo Al querido Y recordado Hermano Tomás Bengoa Entonces Por aquella fecha Director de comunidad Del colegio La Salle San José Que fue el que animó Estímulo Y ayudó a fundar Una hermandad Como la nuestra Necesaria Para Jerez Y los Laceleanos Sin duda Esto influye En el carácter De nuestra hermandad Desde su fundación Y este sentimiento De pertenecer A la Salle Que llevamos a gala Y presumimos de ellos Y que además Nos marca Con algo Que nos distingue Y es nuestra educación Católica Nuestras creencias Nuestras enseñanzas Nuestro respeto Todo eso Y mucho más Se lo debemos A los hermanos De las escuelas cristianas Que nos han enseñado Entre otras muchas cosas Que cuando entremos En el colegio Entramos para aprender Y salimos para servir Igualmente es justo Y también tenemos Que hacer un recuerdo Y mención especial Hacia el hermano Eleuterio José Que también fue Director de nuestro colegio Que recogió El testigo Del hermano Tomás Y que acogió Esta aspiración Este sueño Y lo apoyó Y participó En la continuación Y el desarrollo De nuestra hermandad Y que varios años después Por designación De vida Divina Tuvo la suerte De contribuir A que la bendita imagen De Nuestra Señora De la Estrella Viniese a nuestra ciudad Tanto el hermano Tomás Como el hermano Eleuterio José Fueron nombrados Conciliarios de honor También fueron nombrados Por nuestra hermandad Como conciliarios de honor A los hermanos superiores Generales Del instituto Que nos han visitado A lo largo De nuestra historia Entre los hermanos Conciliarios de honor Destacar Como no La implicación El ánimo La ayuda La complementación Con nuestra hermandad De los hermanos Antonio Botella Y Manuel Rodríguez A quienes les muestro Nuestro emocionado Agradecimiento Y recuerdo Para ellos Que sintieron La hermandad Igual O más que nosotros Y nos entendieron Nos apreciaron Nos ayudaron A engrandecer Nuestra corporación Y nos dio afecto Y el cariño Con nuestros titulares Si lo dieron Para nosotros También Un remocionado De recuerdo Y admiración Al hermano Diego Apresa Enamorado Y con profunda devoción Y gran impulsor Del proyecto De la coronación Calónica De Nuestra Señora De la Estrella Hoy felizmente Coronada Y como no A nuestros actuales Hermanos conciliarios A nuestros Cualidísimos Hermanos Virgilio Rojo Moreno Una bendición De Dios Que nos ha arreglado En forma de persona Y que su saber estar Siempre a nuestro lado Sus ánimos Su ejemplo Nunca lo podremos olvidar Y a quien desde aquí Le pido Un fuerte aplauso En reconocimiento De nuestro cariño Y entrega Hacia nuestra hermandad Ha sido siempre Una entrega Hacia nuestra Corporación Mariana Lasaliana Perdón Siendo un auténtico El papel me tiene Un poco loco Siendo un auténtico Ejemplo De su amor Por la Ságic Y de la figura De nuestro fundador Y aunque el destino Haya querido Que ahora Esté en otro lugar No hace falta decir Que siempre está Y estará con nosotros Ese espíritu Lasaliano Es el que se nos infundó Y caracterizó A lo largo De toda nuestra historia Como el que tiene La pertenencia Al instituto De los hermanos De las escuelas cristianas Así lo expresa Este soneto De Imbray Fajardo En 2014 El fiel San Juan Bautista De la Salle El gran renovador De la educación Muy preocupado Por la situación De todos los niños En la calle Nacido en Reims Francia Ciencia y virtud Lo que buscaba él Le interesaba mucho La fe Y por el saber Tenía ansia Hermano De las escuelas cristianas La congregación Que él mismo fundó Llegó una vida Santa y diáfana Y como semillas Se esparció Sus colegios Sus escuelas cristianas Y por todo el mundo Su obra quedó Son aquellos discípulos Del santo fundador Y cotitular De nuestra amandad San Juan Bautista De la Salle Los que nos educaron Y nos formaron En la vida Y en la fe cristiana Como seguidores De Cristo Y de su madre Divina Viendo el ejemplo De nuestra amandad Y por eso En nuestro homenaje A nuestro cotitular San Juan Bautista De la Salle Voy a aportar también Una oración dedicada A nuestro santo Que dice así Señor Tú que has elegido San Juan Bautista De la Salle Para educar a los jóvenes En la vida cristiana Y la Santísima Virgen María Suscita en tu iglesia Hermanos Asociados Seglares Y colaboradores Lazarianos Para que se entreguen Con generosidad En la formación humana Y cristiana De la niñez Y la juventud Por nuestro Cristo Nuestro Señor Amén San Juan Bautista De la Salle Ruega por nosotros Viva Jesús Nuestros corazones Por siempre Historia de la fundación En junio Del año 1949 Me imagino El calor que haría Fijéramos En el día de hoy Como es normal En aquel mes Casi era negro Pero que a pesar de aquello Partió esa inspiración Divina E hizo que un grupo De las salianas Por los cuatro costados Se reuniesen Durante muchas De esas tardes Así como en meses Y años anteriores Con la idea De fundar Una hermandad Lazarianas Y fue en el día 16 de junio Cuando se pusieron Las primeras piedras De este edificio Que hoy Gracias a Dios Estamos conmemorando Y que después Concretamente El día 27 Por encargo De la autoridad Eclesiástica Se pusiera en marcha La comisión gestora Que inició Todo el trabajo Necesario Para elegir Esta corporación Nazarena Y lazariana Que hoy evocamos Una tarde calurosa Al final De la primavera Se reúnen En San José Por la salle Por bandera Un grupo De entusiastas Con una idea En su cabeza Intentar que una hermandad Naciera aquí En la escuela Corporación Lazariana Que cada domingo De ramos De nuestra semana santa Sea así El gran reclamo Es lo que todos Desearon Que pisaran Los umbrares En los cofrades Lazarianos En las herezanas Calles Fue el hermano Tomás Director de la comunidad De hermanos En el colegio El brazo Que Dios usó Y así fue Que con su ánimo Con su impulso A ilusión Llevar hacia adelante Este proyecto De Dios A todos los que Hablaba de esa locura Los inundó Para así Con ellos Lograr Ese sueño Emprendedor Fue en la escuela San José Donde la hermandad Nació Nuestro colegio La salle Porque así Lo que hizo Dios Pero no solo Lo es de él También es de Buen Pastor Y de la otra escuela Hermana Que es el Sagrado corazón Fueron los tres Colegios La base En que se fundó Esta corporación Nazalena Para alcanzar Así a Dios Pero incluso Contando con el entusiasmo Y apoyo Del hermano Tomás No podemos olvidar Que la década De los años 40 Fue una época En la que después De salir de la guerra Española También se salía De una segunda guerra Mundial Y esa se notaba En la vida diaria De todas las ciudades Donde el día a día Era muy duro Y difícil En este escenario En el mundo De España Y de un deprimido Jerez Que aunque estaba Intentando salir De esta situación Difícil Con esas enormes Dificultades Un grupo de entusiastas De antiguos alumnos Pares de familia Hermanos Y profesores Se reunieron Con el deseo De crear una hermandad Nazalena Desde sus orígenes Pensemos Por un momento En esta situación Complicada Que se tenía En nuestra ciudad Pero aun así Se la idearon Y lo consiguieron Vaya si lo consiguieron Y partiendo De la nada Poco a poco Y con constancia Esfuerzo Mucha voluntad Y ánimo Y con la colaboración De todos los colegios Y la sala De nuestra ciudad Sacaron adelante El proyecto Con ese gran arroz De energía Consiguieron hacer Más de miles hermanos En el primer año Que adquirieron El título de fundadores En el inicio De la campaña De castación En los colegios Toda una proeza Digna de la elevanza Y de los medejores Elogios En los años 40 Años de crisis Muy duros Años de hambre Y posguerra Años de muchos apuros Fueron muchos los apietos Y muchas las carencias Pero a pesar de todo ello Ganaron con su existencia Fue una época cruda Tiempo muy picado Ya que de la economía Se andaba muy escaso Años en los que Jerez Estaba muy deprimida Pero la gente No obstante No obstante Con gran esfuerzo Vivían Con muchas penurias Siguieron hacia adelante No se vinieron abajo Y siguieron tan constante Por la idea que tenían Seguían así Sin pararse Merecía la pena Luchar por conseguir Sus ideales Se unieron A los padres Hermanos Y profesores Para alcanzar Todos juntos La meta De sus amores No eran otras Que con ese bello anhelo Se consiguiese por fin La voluntad del Señor Y los antiguos alumnos También se contagiaron Y llevaron adelante Este proyecto lazaleano Fundaron así La hermandad Con muchas dificultades No importando Que no fuera Lo que el tiempo aconsejase Fue aquí en San José Nuestro colegio Lasalle A la espalda De San Marcos Más jerezano No cabe Así fue donde nació Esta idea De gran ilusión Que a un grupo De pupilos Un día se le ocurrió También en las otras Escuelas Laszalianas de Jerez Acogieron como suyo Lo que acababa de nacer Son cofrades Laszalianos Que de aquellos Tres colegios Lo sintieron como suya Con el mismo privilegio Siempre junto a ti Señor Siempre su bendita madre Tu hermandad Manifestando Su sentimiento Cofrade Yo Dios quiso Que fuesen Nuestro colegio Aunque después Desde sus inicios Siempre se ha hecho Partícipe de la cofradía A los demás colegios La sala De nuestra entidad Como decía antes Fue en 1949 Cuando se comienza Tras muchas reuniones A oficializar La fundación De la hermandad Y se solicita Tras el visto bueno Y el aliento Del párroco de San Marcos Desde aquellos tiempos Hemos tenido Y continuamos teniendo Una gran vinculación Con nuestra parroquia Como hemos demostrado A lo largo De nuestra historia Y de la asistiócesis De Sevilla A la que pertenecíamos Entonces La autorización Para crear Una comisión gestora Que se encargase De elaborar Las primeras reglas Sobre las que se tenía Que regir la hermandad Con el título Entonces De cofradía De la entrada triunfal De Jesús en Jerusalén Y María Santísima De la Estrella Cuando la Junta Rectora Se aprobó Por la asistiócesis Sevillana Sería la encargada De redactar Y llevar a buen fin Las primeras reglas Con las que surgió Nuestra hermandad Y que fueron aprobadas En el año 1952 Aun así Ya estaba preparado Y todo dispuesto Por supuesto Con la autorización Eclesiástica Que en el año 1951 Se pudiese realizar La primera salida Procesional Con la imagen De Cristo Rey Montado en su borriquita Y acompañado De la borriquita pequeña En un paso prestado Por la cercana hermandad De la oración En el cuerto El pasaje evangélico Sobre lo que basa Nuestra hermandad Y nuestro titular Es el de San Mateo Que dice Id a la aldea Que está enfrente De vosotros Y luego hallaréis Una asna atada Y un porillino Con ella Desatadla Y tráedmelos Y la multitud Que era muy numerosa Tenía sus mantos En el camino Y otros cortaban Ramas y palmas De los árboles Y las tendía En el camino Y la gente Que iba delante Y la que iba detrás Se aclamaba diciendo Osana al hijo De David Bendito el que viene En el nombre Del señor Osana en las alturas Fundadores Hay que hacer Este recuerdo emocionado De todos aquellos Que empezaron Esta historia De hoy 75 años después Estamos viendo Las cotas Que hemos alcanzado Y que entonces No se las podrían Ni imaginar O tal vez Si fueron unos visionarios Que a través De su fe Quedieron en que Cristo y María Los guiaría Por este camino Que hoy conmemoramos Por ello No tenemos más remedio Que acordarnos De aquellos hermanos Fundadores Que iniciaron Este camino Que hoy Les agradecemos Y homenajeo En nombre De todos nosotros Por tener Y seguir Acá y idea De crear una hermandad En el Colegio La Sala de San José Así Nos tenemos Que acordar De personas Como Antonio Pérez de Coso Uno de los proveedores De este proyecto Que junto A un grupo De personas Que lo acompañaron En aquellas fesas Como Miguel Romero Eficaz secretario Y fue el notario Fallecido Muy joven Al poco tiempo De fundarse Esta confronía De Francisco Martín Currito Músico y artista También de teatro Y director de coro Del artista Tomás Chabeli Escultor imaginero A quien se le encargó La difícil Y a la vez Gran tarea Como era La de realizar La admite Imagen de Cristo Rey De lo que hablaremos Más adelante De Antonio González Y de Rufino Pedosa Fernando Capote Rodrigo Franco Antonio Durán Bartolomé Lora Cristóbal Agil Lorenzo Rodríguez Rosado De toda una generación Que fue la comisión gestora Y de todos aquellos Que pusieron su granito de arena Para que se pusiese en marcha Esta ilusión Que se hizo realidad Antonio también Fue durante muchos años Presidente De la asociación De antiguos alumnos Y de la asociación De padres Continuaron Con esa bonita idea De seguir adelante Con la novísima hermandad Además de los anteriores El hermano Eleutero José Rafael Vadillo Paco Alcázar Pepe Corrales Antonio Mateo Mancilla Luis Parra José Moreno José Moreno Alonso Francisco Morales Miguel Fría Fernando Pérez Lara Manuel Cobos Auténticos emprendedores Que lucharon Y sacaron adelante Esa idea Que es una realidad En la que también Se sumaron Siendo muy jóvenes Rafael Egea Rodolfo Fuentes Pepe Aguilar Antonio Morales Juan Parra Eduardo Barra Manolo Llana Paco Olgado O Carlos de la Calle A todos ellos Le debemos admiración Gratitud Reconocimiento Felicitación Y elogio Por todo el trabajo Que realizaron El bien de la hermandad De nuestra institución Ya que sin ellos No hubiese sido posible Llegar hasta aquí Devoción Y amor A nuestros sagrados titulares Gracias al trabajo El esfuerzo El ejemplo Su amor Y devoción A Cristo Y a María Son nuestras benditas Imágenes titulares Las que centran Concentra Reúnen Y agrupan A los hermanos De nuestra hermandad A lo largo De todos estos años Siguiendo el ejemplo Y el camino Marcado en el Evangelio Ellos son El puntal En el que registramos Nuestra pertenencia A esta corporación Ese conocimiento Del Evangelio Y sentimiento Láserano Lo expresa así Manuel Comos Las alianas De progirmar Nuestra hermandad Al escribir este verso En el año 1950 Del que traigo Una parte Dedicado a Miguel Romero Primer secretario De la Junta Gestora De nuestra hermandad Y que dice así En un fragmento Y que refleta Y que retrata Fielmente El Evangelio Sobre el que se basta Nuestra hermandad Con majestad soberana Montando en doce El pollino Cristo Rey De las almas Camino De Jerusalén Por los campos Peregrina A sus puertas Llegado El pueblo entero Lo espera Flores y mantos Regados Le sirven De blanda Entera A Cristo Rey Aclamado Nuestras benditas Un fragmento Y un fragmento Que recito A continuación No sigas Rey de los cielos No entres En Jerusalén Que allí te espera En madero Vuelve Para ver Y sigue De carpintero Y José Carretero Le escribe A la Virgen De las Estrellas En el año 1964 Y dice así Es tan bonita Y tan bella Nuestra Virgen La Serena Que transformada En estrellas Por las calles Erezana Nada Alumbra Como ella O esto Que le canta A la Virgen Eduardo Lozano El Carbonero En 1967 Con pena Viene avanzando Y es tan triste Su perfil Que todo azul de abril Con su estrella Va llorando Y este otro De Miguel Trujillo En 1990 Dice así Cristo Rey Viene adelante A lomos de una borrica Y la ciudad Se abanica Con rayos De sol brillante Esto es una pequeña muestra De parte De lo que Nuestro Benditos titulares Hacen sentir A muchas personas Y que a lo largo De los años Lo vemos Cada domingo De ramos O cada vez Que son expuestas En besa mano Y que las personas Que se la ven Se sienten Ataídas por ella Como una de las mejores Representaciones vivistas En nuestra ciudad De la madre de Dios Y de su hijo Jesucristo Perdón Uno de nuestros hermanos Fundadores Concretamente Recordado E infravalorado Imaginero Tomás Tomás Sabel Y Gilbert Realizó en 1950 La primera imagen De nuestro sagrado titular Cristo Rey Y la borriquita Que tan admirada Fue entonces Por todos aquellos Que la habían Y que hoy aún Siguen quedando Maravillado Todas las personas Cofrado Del honor Que la ven Y hacen que sienten Una admiración Contenida Por el escultor Que realizó Ambas Imágenes El escultor Tenía un taller Cerca de la iglesia De compañía Aquí una plaza Cercana Concretamente La entonces Plaza Miraval Allí Cada día Venía un vendedor Con la leche vendida Que vendía por el barrio En distintos domicilios Y que se cuenta Como leyenda Que yo traigo aquí Como recuerdo Admirable Que el burro Que tenía cargado Los bidones Con la leche Cuando vio la imagen De la burra Que tenía en el patio De la casa del escultor El animal Quedó prendado de ella Y quería montarla Y que costó Un enorme trabajo El quitarla de allí Y que se le pasara El deseo incontenido Al ver Aquella imagen Tan real de burra Que sería la encargada De llevar sobre su lomo Desde entonces Hasta nuestros días Y quiera Dios Que durante muchos años Nada menos De que a Cristo Rey En su entrada Triunfal en Jerusalén El amor a Cristo Rey Es indescifrable A veces parece Que no lo tenemos en cuenta Pero basta Que nos acerquemos A la capilla Y lo vemos Con su cala dulce Con su gesto De amor a sus hijos A nosotros Con su gesto De perdón Con su bendición Su majestuosidad De ser hijo del Padre Ser el Cristo vivo El que nos envió El Padre Para reconciliarse Con la humildad Y eso es lo que vemos Por ejemplo Cuando el pueblo de Jerez Se acerca a nuestra capilla Y se embereza Mirando nuestra bendita Imagen titular Esto quiere decir Que no es de ahora Sino que hace muchos años Se escribía Sobre nuestras veneradas Imágenes titulares En el resumen En el resumen De unos versos Que honró el Palomo Fernández Se publicaron El año 1970 Dicen así Vibraban en el ambiente De aquel domingo diáfano El Hijo de Dios Montaba sobre un borriquillo manso Y en aquel pueblo fue gozo Que Jesús amaba tanto A su paso se tendían flores Sonrisas y mantos ¡Hosanna, Hijo de David! La gente iban gritando Y entre vítores y palmas De amor siempre rodeado El buen Jesús caminaba Sonriente y malestático Bendito sea el que viene En nombre del Padre Santo Y el gentío irrumpía En alevanzas y cánticos Y era un inmenso clamor Que atronaba los espacios Brotando de aquellos fechos Agradecidos y sanos Este es el recuerdo del misterio Con el que comienza El primer acto de la pasión de Cristo Como es la entrada triunfal De Jesús en Jerusalén Misterio este El que se venera Y se basa el amor A Cristo Rey Nuestra bondad Para con el entusiasmo Devoción y amor a Jesús Rey del Universo Y demostrar nuestro seguimiento De cristiano La bendita imagen De Cristo Rey Llega a los corazones Al sentimiento A la emoción Y hasta hace salir Estos versos Solo tú Cristo Rey Reinas en mi corazón En momentos de alegría Y también en los de dolor Sabes sosegar mi alma Me da la paz Y el consuelo Unido a ti Quiero estar con total convencimiento Tu presencia llena todo Me guías por el camino Vas conmigo Codo a codo Tú conduces mi destino Por eso Dios y Señor Cristo Rey En este día Pongo en ti Mi confianza Con ilusión y alegría Por eso Dios y Señor Sólo a ti en esta jornada Dirijo mis alabanzas Fe, esperanza y amor La devoción A Nuestra Señora de la Estrella En nuestra demanda Parte Según certifica el secretario De aquella Junta Gestora Miguel Romero López Del cuadro dedicado A la misma vocación Que estaba situada En la puerta de Sevilla Y a la que se encomendaban Los viajantes Que partiendo desde allí Hacia un viaje Que no sabía Si iban a culminar Les pedían su protección Guía y amparo Durante su camino En el final del siglo XIX En febrero del año 1865 Se traslaba ese cuadro Al año De este cuadro Al atrio De la cercana parroquia De San Marcos Donde seguía recibiendo Culto y veneración Hacia esa imagen De la Santísima Virgen Por derribo del arco De esa puerta De la Mural de Jerezana Esa vinculación Parte porque Estos lazareanos Toman esa vocación Dada la tradición histórica De la misma Nuestra ciudad Y los favores Y milagros Que concedía A los jerezanos El secretario De la Junta Gestora En la confección De las primeras reglas Dice en marzo De 1950 María Reina y madre Señora nuestra Con la devoción Y amor Se nos inculca Desde la cuna Y se nos cultiva En la escuela De San José Es también objeto Menado de nuestro amor Ya de hombres Que no en mano La devoción mariana Se emplea Como uno De los principales Medios educativos Y así Honrando a su hijo En día tan señalado Hemos querido También honrar Públicamente A la madre Y tendremos Con el favor De Dios Una imagen De la señora Radiante De gracia Y alegría Como estaría Seguramente Aquel día Sin queremos También venerarla Con el título De nuestra señora De la estrella Para restaurar así Una vocación Tan arraigada Que estuvo En la feligracía De San Marcos Esta vocación Es venerada En muchas ciudades Y pueblos De España Y especialmente De Andalucía Y estas provienen De nuestra ciudad De la edad media Donde ya se recoge Una devoción especial A la sella Bajo esta vocación Así lo canta En unos versos Nuestro hermano Manolo Rosa La estrella De la muralla Huella De otros creyentes Se convierte Ahora en cristiana La saliana Y penitente En la puerta De Sevilla Un rey Sabio Campeador Mandó la brasa En capilla Para honrarla En devoción Tras derribo Del tapial Se conservó Diezo digno De ingreso En ingreso Parroquial De la Virgen Con su hijo Su nombre Permaneció En recuerdo Latente Vecinos De la acollación La mantuvieron Perenne Los antiguos Fundadores Alumnos Teres y Escuela Heredan De sus mayores De su historia La venera Y se unen En el tiempo Colegio Y dama normanda La patrona Del medievo Con la madre Jerezana Intercede Por nosotros Gloria De luz Argentada Que sin tu amor Nos perdemos Estrella De la mañana En el año 1956 Exploró la camada Por el capítulo General de los hermanos De las escuelas Cristianas A Nuestra Señora De la Estrella Como patrona Y reina De la madre De las escuelas Cristianas Cuando ya era Titular De nuestra corporación Y en 1960 Y en 1960 Por expreso deseo De su santidad Del Papa Juan XXIII Se coronó Pontificiamente La imagen titular De la devoción Lazeriana Concede en Francia ¿No sería Una premoción Una premonición De la coronación Canónica De nuestra vocación Hacia la misma Titularidad De la madre De Dios Yo creo que sí Que Dios quiso Que así fuese Será en 1961 Cuando la Junta De Gobierno Se plantee Por primera vez La adquisición De la imagen De la Virgen Y en el año 1962 Cuando Dios dispuso Que llegase A nuestra mandat Esa preciosa imagen De la Santísima Virgen Pero las cosas De la Virgen Ya que ella quiso Que un día En el mes de noviembre De 1961 Aparecieran Por el estudio Del general artista Imaginero Sevillano Sebastián Rojas Calero Varios cofrades Lazaleanos En una comisión Que estaba compuesta Por el hermano Eleutero José Antonio Pérez de Coz Miguel Fría Jómez Lorenzo Rodríguez Rosano Y Francisco Alcázar Asturiano Y al verla Se enamoraron De esa bellísima imagen Y no dudan En establecer Conversaciones Con el imaginero Que no quería Bajo ningún concepto Desprenderse de ella El artista imaginero Solía trabajar De noche En una de las Madrugadas Sobre todo De la Semana Santa Sevillana Que es cuando Se sentía Más inspirado Talló a esta imagen Y darle La forma deseada Me pongo En el cuerpo Y en la cabeza Del autor Cuando al tallarla Con un trozo De madera Empezó a darle vida En lo que pensaría Cuando la madera Se le iba Marcando los surcos Y descubriendo La idealización De la cara De su querida Caciquilla Esa preciosa Imagen Que representaba A su añorada Hija Una hija Que entonces Estaba de monja En el convento De las hermanas Carmelitas Que estaba A seda De nuestra casa Frente a la parroquia De San Marcos El imaginero Al ver esa imagen Que sería De nuestra señora De las tres De esa realidad Se sentía Compungido Y dolorido Al pensar De la visita De la comisión Que se tendría Que desprender De ella Con lo que Él y su mujer Se sentían Muy apenados Por lo que Era su imagen Preparida A ser el reflejo De su queridísima niña Os leo ahora Una parte Del texto De Andrés Cañada Salguero En lo que Requere lo difícil Que tuvo que ser Para generar Artista Dependerse De esta maravillosa Imagen Muchos me lo dicen Me comentan Que debo dejarte ir O mejor dicho Que debo dejar Que se vaya a Jerez Esta dolorosa Que me tiene Arrebatadamente Enamorado Sé que me dolerá No sé qué hacer Sinceramente No lo sé No sé si borrar Tu estampo Repetirla mil veces No lo sé Lo único Que tengo claro Es este dolor Insoportable Y este recuerdo Que no me deja vivir De tu cara Siempre de tu bendito Rostro lleno de amor El del brillo En las pupilas Cuando te hiciste La esposa de Dios Pidiéndome Que no te llorara Estoy seguro Que fue muy difícil Para él Que esta imagen De esa preciosa imagen De esa preciosa imagen En la que retrató Perfectamente El ideario Que podemos tener Todos De la madre de Dios Que fue y será De lo mejor Del siglo pasado Desprenderse De esa maravillosa imagen Desde el primer instante Vimos llegar A nuestro colegio La imagen De la Santísima Virgen de la Estrella Algunos Tuvimos la suerte De verla llegar Siendo muy niños Nos cautivó Nos enamoró Y nos ganó Para siempre Para que fuese La mediadora nuestra Ante su Hijo Jesucristo Como ejemplo Del amor y devoción Aquí traigo Una pequeña muestra De un fragmento De versos De Antonio Notero En el año 1962 Dedicado A la reciente Imagen De la Santísima Virgen A nuestra hermandad Del brillo De algún lucero Salió tu cara Serena La tierra Te hizo morena Con blanco Dejalminero Marca tu rostro Un sendero De paz De amor De ventura Y la flor Sin ti No es tan bella Y en tus ojos Delicados Dejó la pena Clavados En la Virgen De la Estrella Perdón La Santísima Virgen Siente Siente en todo momento Al igual que entonces El calor Y el aprecio Que se le tiene Lo mismo Que cuando se ve Por las calles De nuestra ciudad Acompañando A sus devotos Cofrades Y de estar De su hijo Medicando Todo lo que iba A sufrir Y sentir su hijo Ese hijo Estrella Y para eso Estrella 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 de azules sueños Estrella De blancas Almas Todo el domingo De ramos Te está tocando Las palmas Estrella De luces clara Procedieron Y en su vida Por engrandecer Y poner Su granito O su piedra Para que esta Cofradía Puede ser hoy Lo que es Una gran hermandad Ello nos ha hecho Posible vivir Emocionantes Y maravillosos Momentos Como el que Recientemente Hemos hecho Hace unos meses Y que tenemos Ahora muy vivo En nuestra memoria Como la coronación Canónica De Nuestra Señora De la Estrella A la que me referiré Posteriormente En capítulo aparte A lo largo De estos años Han pasado Muchas cosas La mayoría Es muy buena Otras no tan buenas Y otras no tanto Pero las peores Sin duda Ha sido La gran pérdida De hermanos Cofrades A los que Dios Los ha llamado Y que por ley de vida Así tiene que ser Aunque el gusto Se nos ha ido demasiado Aunque algunos Se nos han ido Demasiado pronto Y Cristo Rey Ha querido disfrutar De ellos Y tenerlos a su lado Traigo aquí Un fragmento De un verso De Andrés Cañada Que con el que Simbolizo El encuentro De nuestros hermanos En su entrada En el cielo Al encontrarse Con la Santísima Virgen de la Estrella Yo quiero Chegar al cielo Esa es toda Mi aventura Y mitigar La amargura Que palpita Mi desvelo Yo quisiera Que mi anhelo Pudiera seguir Su huella Y jalar Que fuera ella Quien mi sende Iluminara Cuando encontrara Su cara Cuando vieran Tu cara Brillando Tras una estrella En esto Hemos tenido El consuelo De que allí Desde un palco Privilegiado Tienen el derecho De estar en el cielo Junto a Cristo Rey En la Santísima Virgen de la Estrella Acompañándonos Todos los domingos De Ramos Disfrutando De su hermandad A la que tanto querían Y no os digo Como ellos engordaron Disfrutando En el año 2012 Con los actos Y conmemoración De los años De los 50 años De la bendición De la Santísima Virgen Combinados Con la procesión Triunfal Del 2 de junio De ese año Y el colmo Del rejocijo De nuestros hermanos En los cielos Cuando todo lo relacionado Con los actos Relativos A la coronación Carónica De nuestra Señora de las Tellas Y sobre todo El de la misa Estacional Donde nuestro obispo Corona carónicamente La bendita imagen De la Santísima Virgen Grandioso ese momento Al igual que los actos Conmemorativos De las bodas De diamantes De esta amantada Que estamos viviendo Junto a Cristo Rey La Virgen de las Tellas Y San Juan Bautista De la Salle He querido Que este sea El recuerdo En este bregón Para estas personas Algunos de los que Echamos mucho de menos Y que les gustaría Que estuviesen con nosotros Pero como digo antes No tener más remedio Que aceptar Los decinos de Dios Y confiar en Él Ahí está nuestro sentido De fe En el que todo Lo que hace Él Tiene su sentido Así Recuerdo Y me emocionado A mis compadres Fernando Cornejo Y Manolo Sola Amigos de toda la vida Y con quien hemos Compartido muchas cosas Cervezas Cervezas Copitas Tapitas Plamillas Juegos Entre familias A mi amigo A mi amigo del alma Julio Julio Jiménez Compañero del alma Colegio de salida Y al colegio de salida juveniles Además de excelente jugador De baloncesto A mi queridísimo Filiante casetero Rogelio Díaz Informático Loco Y excelente jugador También del dominó Y alma de la caseta De feria A mi amigo Fernando Molero Compañero de fatiga Compañero de fatiga De trabajadera El cocinero Secretario Eficientemente cumplidor Al recordado y querido Antonio Morales Gran hermano mayor Culpable de muchos De los avantes De la hermandad Dilecto Amable Muy buena persona Que incluso Quiso ser costalero Y que no lo pudo ser Por diversos motivos Y a Diego Aguilar Enamorado de su Cristo Rey Costalero que fue de su paso Y sin dejar de al lado A su Virgen de la Estrella Devoción adquirida De su recordado Y querido padre Manolo Aguilar Y capítulo Damos gracias a Dios Por el tiempo Que nos concedió Junto a ellos Riendo Llorando Trabajando Y viviendo Y todo lo que Ciese falta Por nuestra Sua hermandad Para la mayor Gloria de Cristo Rey Nuestra Señora de la Estrella Y San Juan Bautista De la Salle Las personas Cuando accedemos a una hermandad Accedemos el título de cofrades Cofrades significa Además de miembro O por tercero En una cofradía El ser miembro De una asociación De carácter religioso O gremial O sea Que es importante El ser tigno Confrades Y hermanos Siempre Ser cofrade Es ser hermano Con otros hermanos Ello implica Compartir Amar Acoger Aceptar Confraternizar Ser cofrade Es vivir Es vivir de una manera Profunda E intensa Los misterios De la pasión De Jesucristo Valorando Que fue capaz De entregar Su vida Por nosotros Digo Que ser cofrade Es importante Pero tras el cofrade Está la persona Y estas son Los que hacen Que las cosas Funcione Son ellos Los que con la entrega Sin límites Nada sería posible En las instituciones Cofrades Estos cofrades Estas personas Son el patrimonio La más importante Que tiene esta hermandad Y en esto Me quiero acordar De aquellos trabajadores natos Aquellos que no salen En la foto Aquellos que no se ponen En primera fila Aquellos que sienten A la hermandad Su hermandad Como nadie Y hacen todo Lo que tienen que hacer Y más Sin una mala cara Sin un reproche Con buen talante Sin hablar mal de nadie Sino solo entregándose A ella en cuerpo y alma Y en muchos casos Dejando atrás O dejando en casa A su familia Mi homenaje Mi admiración Mi agradecimiento Mi recuerdo A todas esas personas Cuyos nombres Y recuerdos Los tenemos en mente Y a todos ellos Mi evocación Mi aplauso Y mi reconocimiento Por los momentos inolvidables Vividos a su lado Cofrades Hermanos de verdad Que con su trabajo Y su entrega Han puesto Su granito de arena Para en el nacer A nuestra hermandad Perdón Y ponerla en el lugar De privilegio Que ocupamos hoy en día En nuestra ciudad La hermandad Al cumplir 60 años De su fundación En el año 2009 Acordó Institucionalizar La medalla de oro O dorada Mejor dicho E imponer A aquellos hermanos Que hubiesen cumplido 50 años Ininterrumpidos Desde su inscripción Con la idea De reconocerles Y agradecerles públicamente Su fidelidad A nuestra corporación También la hermandad Viene reconociendo Desde hace muchos años A determinados hermanos La imposición Del escudo de oro De nuestra hermandad Como agradecimiento A ellos Por su entrega Tras de historia Y trabajo En bien de nuestra hermandad Igualmente En este capítulo De personas entregadas Tengo que hacer Un reconocimiento especial A todos aquellos Que ocuparon Y ocupan El puesto Del malo mayor Un puesto De máxima responsabilidad En la hermandad Que tiene Sin sabores Y a veces Malos ratos Pero los buenos Y el deseo De hacer bien Las cosas Por y para Nuestra hermandad Están por encima De ellos Y casi siempre Nos acordamos Y nos quedamos Con los buenos Momentos vividos Por ello El recuerdo Y agradecimiento A los que han ocupado Este cargo Comenzando Por los fundadores Por Antonio Pérez de Coz De Lorenzo Rodríguez Rosado De Miguel Fría Gómez Y posteriormente De Antonio Morales Moreno De Miguel Monge Marín De Miguel Pérez Carrillo De Alfonso Pérez Sauci De Alberto Aguilar Serena Y del actual Juan Miguel García Pérez A todos Mi admiración Respeto Y gratitud Por haber dedicado Una parte De su vida A la hermandad Y haber logrado De entre todos Situar nuestra corporación En el sitio privilegiado Que tenemos En las cofradías Y la semana santa De nuestra ciudad Y también Darles las gracias Consideración Respecto Y homenaje A todos Los que han pasado Por una junta De gobierno Y una especial mención A todos Los que han ocupado El cargo de teniente Hermano Mayor Que a veces Parece que está En las sombras Del hermano Mayor Pero que es Un puntal Una ayuda Un consejero Un apagafuego Un refuerzo Donde en infinidad De ocasiones Es o ha sido Poco reconocido Su trabajo Y dedicación Gracias a todos Por su compromiso Entrega Esfuerzo Y trabajo En bien De nuestra hermandad Va por todo ello Colegio y los niños El colegio Nuestro colegio La Salle San José Han tenido Una enorme Intascendencia Importancia A lo largo De la vida De nuestra hermandad Y que espero Continúe Por muchísimos Años más Ha sido La escuela Donde mucho Hemos aprendido Además De hacernos hombres O personas De bien Y hemos recibido Una formación Religiosa Espiritual Cofrada Y la Salleana Donde muchos De nosotros Ha iniciado Nuestra relación Con la hermandad Hay muchos momentos Inolvidables Vividos Entre sus muros En su capilla En sus patios En sus salones En nuestra sala De hermandad Que a pesar Del reducido espacio Que hemos tenido Y aún tenemos Han sido Una sala De máquinas Desde donde Se ha dirigido Nuestra corporación Y marcado Su destino En donde Se han celebrado Misas Celebraciones Reuniones Conferencias Convivencias De todos Nuestra vinculación Con este colegio La Salle de San José Es innegable Ya que es conocida En toda la ciudad Así como nuestro cariño A este edificio Que alberga Tantas cosas Extrañables Y que nos ha permitido Que nuestras vivencias Cofrades Las leanas Y familiares Se hayan podido Realizar aquí Con los altibajos Propios De los tiempos Y los que encabezan El colegio Pero que siempre Y gracias a Dios Nos sentimos Y estamos en casa Reitero Que esa vinculación Que se da En nuestro colegio No quita La que tenemos Y hemos tenido A lo largo De estos 75 años Con los otros colegios La Salle de nuestra ciudad Y que siempre Hemos predicado Y puesto en práctica El hecho De que La nuestra Una hermandad Láseriana Y de los tres colegios Nuestra corporación Sin niños Sería algo impensable Algo que no tendría Razón de ser Y así se refleja En el pasaje Evangélico De la Antártida Tifal De Jesucristo En Jerusalén Donde los niños Salen y gritan Los gozan al Señor Y quieren estar A su lado Y así se puede ver Perfectamente En nuestro paso Del misterio Donde los niños Quieren una gran importancia Estando al lado De Cristo Rey Así lo dice Magníficamente El maestro José González Moreno Bepillo En el año 1988 En su Romance Triunfal Como lo sienten Los niños De los niños De la escuela San José Rey de reyes Te projaman Los niños Te festejan Cuando el domingo De Ramos La hora No la te contempla Ginete humilde Y gloriado De enésimas Probesas Sobre el canasto De obando En el cáncer De tu iglesia Los que fundan Nuestra hermandad Lo tenían claro Lo hicieron Con la base De que el Señor Decía Dejad que los niños Se acerquen a mí O a aquel otro Que dijo ante su presencia El alboroto de los niños Que estos se callaran Yo os digo Que si estos niños callan Las piedras darían voces Y por ello Querían contar Con un gran número de niños Teniendo en cuenta Que a ellos Les ha servido Formación religiosa Y cofrade No olvidemos Que nuestra hermandad Ha sido la lanzadera La base Un instrumento cofrade De muchos niños Luego ya jóvenes Que luego de escribirse En la nuestra Han pasado a otras hermandades Pero eso Nos cabe el gran orgullo De haber sido La escuela De muchísimos cofrades Que han pasado Por nuestra corporación Y han tenido La base Del espíritu láseriano Y nuestro sello Tan personal Tan característico Tan particular Que tanto ha hecho Por el bien De nuestra Semana Santa La capilla La capilla del colegio Es una parte Muy importante De nuestra historia Se construyó En el año 1916 Según proyecto Del arquitecto Jerezano Francisco Hernández Rubio Y es de estilo Negótico De una sola nave Sencilla Y agradable Con grandes ventanas De arco Apuntando a los dos lados Y dos puertas De entrada A la iglesia Bajo el coro En el año 1951 La Junta Organizadora Acuerda Aunque tenía Proyectos de edificación De una capilla Destinada a Cristo Rey El hacer Una hornacina Y un pequeño altar Que quede Con la armonía De la capilla Años más tarde A principios De los años 60 Se decide hacer Otra hornacina En este caso Para la Virgen De la Estrella Aunque su imagen Todavía no estaba presente Si hacemos un poco De ejercicio De memoria Para los mayores Recordemos Que había un altar mayor Con retablo De estilo Negótico De un solo cuerpo De tres hornacinas Que tenían las imágenes De la Inmaculada De San José Y de San Juan Bautista De la Salle Así como de un púlpito Todo lo cual Se demolió Con motivo De las instrucciones Enmanadas Del concilio Vaticano II Realizando Posteriormente Una reforma Actualizada Al concilio Las trazas Del retablo Actual Fue posterior A esta reforma Por Vaticano II En el año 1976 Realizó La reforma Última De José Ramón Fernández Lira Y las pinturas De Manuel Muñoz De Brián Con un retablo Con la imagen Central De Nuestra Señora De la Estrella Y los laterales De San José Y San Juan Bautista De la Salle Al año siguiente Se abrió La puerta En el lateral Izquierdo Para la salida De los pasos Lo que nos permitió Desde entonces Salir desde dentro Con los dos pasos No olvidemos Que el paso De Palio Se montaba En el pasaje Que está A la puerta De San Marcos Rotulado Y bendecido En el año 2012 Con un pasaje Hermano Leuterio José Con todas Las dificultades Que conlleva eso Y el paso Del Señor Se montaba Y salía Desde la galería Que está Delante De la Sala De Hermandad Y que entonces Estaba Acerrada Por unas cristaleras En la capilla Hemos tenido Escultos Lógicamente Pero también Conferencias Y encuentros Cofrades Y le aceleró Y ha servido Para la celebración De cabildos Extraordinarios Que están En la memoria De todos Ha sido también El lugar De celebraciones De la boda De nuestros hermanos Y de antiguos alumnos Todo un lugar De multiuso Pero siempre Guardando el respeto Y la necesaria Forzosa Y en el duble Y obligada Con postura Que merece Este lugar La capilla Siria Es una parte Muy significativa De nuestra vida Y de la hermandad Así como Una parte Y trascendental De nuestra historia Hay que recordar Esos efímeros Altares Montados en la capilla En los diferentes Cultos especiales Como tibus Quinarios Etcétera Siendo todo ello Para mayor Rigorio de Dios Y de su Santísima Madre También con los Besamanos Y besapiés Realizados en la capilla Y que se han montado Con tan buen gusto A lo largo De estos años Progresando Y perfeccionando En todo Haciendo obras Efímeras dignas De ser resultados Cultos Según recogen Las reglas Actuales De la hermandad De 2010 Dice Como asociación Pública De fieles Es el fin Principal Y específico De la hermandad Es promover Y propagar El culto Público A nuestro Señor Jesucristo Y a su Santísima Madre Especialmente En sus Abocaciones De Cristo Rey En su Estad Triunfal En Jerusalén Nuestra Señora De las Estrellas Y San Juan Bautista De las Salles Conforme al Espíritu Del Evangelio Así como Los actos De piedad Especialmente Y tal como Tal Nos enseña La Iglesia La capilla Y los cultos Van tan De la mal Que la vida De la hermandad No se remite Solo a las salidas Profesionales O cultos Externos A lo largo Del año Con los cultos Internos Se tiene Una vida Espiritual Rica Con una Evidente Participación De gofrades Menor Que en la Lógica Salida Profesional Pero con Un programa De apostolado Seguilar Que intenta Ser un Referente En la vida De una Corporación Cristiana Este culto Interno Principal Este culto Interno Principal Es la Celebración De la Santa Misa De Hermandad Que se Vienen Realizando Los Sábados Desde los Años 80 Y que Anteriormente Se hacían Los Domingos Por la Mañana En los Sábados Se adquiere Entonces La buena Costumbre De cantar La salve A la Santísima Virgen Al finalizar La Eucaristía En este Aspecto Tenemos Que agradecer Y reconocer A la Comunidad De los Padres Carmelitas De Jerez Su Disposición Para con Nuestra Amandad Y el Colegio Hacer Los Capillanes Desde hace Más De 40 Años Sin Faltar A su Compromiso Como Sacerdotes Desde El Año 2009 Además Del canto La salve Se viene Efectuando La Sabatina A la Santísima Virgen También Se reseña Dentro De este Capítulo La Importancia De los Tidros Y El Quineario Penitencial Que a lo Largo De este Año Se celebra En nuestra Capilla Al igual Que el Besa Mano Y Besa Piez En Veneración Y Devoción A nuestros Segados Titulares El Primer Culto Que tuvo Nuestra Hermandad Concretamente En el Mes De Marzo Del Año 1950 Fue Un Quineario A modo De Cultos Cuares Males Terminando El Día 26 Con Misa Cantada De Comunión General Y Procesión Eucarística Con Adoración A su Divina Majestad Eso Mismo Lo seguimos Haciendo Hoy 75 Años Después Incluida La Procesión Eucarística Al final De Los Cultos Cuares Males El Día 3 De Octubre De Ese Mismo Año Se Acuerda Por La Junta Gestora Celebrar La Festividad De Cristo Rey Con Misa Cantada Y Comunión General Y Se Decía Que Todos Los Cofrades Deben Imponer Su Asistencia En Algunos Años Al Principio Los Cultos Cuares Males Han Coincidido En Algunos De Esos Días Con La Festividad De San José En El Mes De Marzo En La Festividad De San José Del Año 1950 Se Bendice La Primitiva Imagen De Cristo Rey Quedando Expuesta La Venebración Y Besa Manos De Los Fieles A Partir De Esa Fecha Los Cultos Y Besa Manos Y Besa Pie Han Ido Desarrollándose Eventualmente En Las Fechas Cuales Males Aunque A Partir Del Año 1995 Se Acuerda Que La Celebración Solemne De La Festividad De Cristo Rey Se Efectuó En La Función Principal De Instituto Con La Correspondiente Jura Del Manos Y Besa Pie De Nuestra Querida Imagen Titular Los Besa Manos Y Besa Pie No Son Actos De Cultos Propiamente Dicho Por Tanto Estamos Ante Un Acto De Piedad Que No Es Un Acto Litúrgico Ya Que Proviene Ya Que No Proviene De Los Ritos De La Iglesia Sino De La Iniciativa De Los Fieles Que Inspirado En Ceremonias De Corte Se Remontan Hasta La Antigüedad Es Utilizado Para Representar Un Acto De Profunda Reverencia A Las Imagen Sagradas Y De Adoración En Suma A Dios En La Persona De Cristo O De Veneración A Su Santísima Madre La Virgen María En El Año 2009 Se Acuerda Celebrar Un Soled Metidu A Finales Del Mes De Mayo En Honor De La Santísima Virgen De La Estrella Donde Además Los Niños Hacen Una Ofrenda Floral Igualmente En Viernes De Dolores Los El Besamano A Nuestra Señora De La Estrella Parte En El mismo Año De Su Bendición Con La Llegada De La Virgen Y Desde Entonces Se han Celebrado Ininterrumpidamente Desde El año 1963 Con La Soledad Que Requería Este Fue Aumentando Con El Paso De Los Años Y Del Que Hemos Disfrutado Vendaderas Obras De Arte Cultual En Cuanto Los Montajes De A Largo De La Historia Y Los Que Felicitamos Por Su Especial Trabajo Domingo de Ramos El Domingo de Ramos Es La Jornada Más Esperada Y Bonita De La Semana Santa Y Viene A Ser Cuando Se Proclama La Grandeza El Triunfo Y La Realza De Cristo Cada Domingo De Ramos Es Un Día Grande El Domingo De Ramos Es El Día De Apertura De La Semana Santa Que Se Anuncia Con La Palma Colgada En El Balcón De Las Casas Es El Día De Estreno Según Recoge La Tradición Es El Día De Estreno De Zapato Y Ropas Nuevos Es El Maravilloso Día Que Esperamos Durante El Año Para Que Llegue Y En El Que Jerez Se Abre Cada Año Con Una Hermosa 1951 En Relación Con El Domingo De Ramos De Nuestra Hermandad Y Que Dice El Domingo De Ramos Hizo Su Primera Salida Procesional Con Un Tiempo Espléndido La Procesión Resultó Triunfal Según Opinión De Las Miles Y Miles De Personas Que Lo Presenciaron Tres Cordas Cantaron Los Cantos Liturgios Del Día Siendo Presidida La Procesión Por Hermanos De Los Diferentes Colegios De Las Halles También Se Reflega En Este Tramo De Un Verso Publicado Sobre El Domingo De Ramos En El Año 1998 En Información Jerez Y Dice Yo Seré Infantil Candor Pétalo Entre Galavías Porque Es Tiempo De Alegría El Domingo De Ramos Al Que Todos Le Aclaramos Cristo Rey De Reyes Y Mesías Siempre Un Día Especial Un Día De Júlio De Alegría De Rejociclo De Encontrarnos Con Jesús En Su Entrada Tienfana En Jerusalén Y Los Ojos Viriosos Que Su Madre Santísima Virgen De La Estrella Así Se Lo Dice José González Moreno Pepillo Salve La Pura Y Limpia Que Esto Que Todos Veneramos Que Entre Ceras Azules Llorando En Su Carrera Se Proclama La Estrella Del Domingo De Ramos Que A Su Pesar Se Rinden Murallas Y Fronteras Desde Hace Muchos Años Ese Día Tan Esperado Por Todos Los Jerezanos Comienza Nuestra Mandada Con La Misa De Palmas Y Ramos Donde Conmemoramos El Misterio Con El Que Comienza La Pasión De Nuestro Señor Jesucristo La Santísima Misa Se Inicia Con Una Procesión En La Que Gran Cantidad Asistente De Nuestra Amandad Y Simpatizante Van Llevando Las Palmas O Ramos De Olivos En Sus Manos Que Nos Recuerda A Los Que Gritaron En La Antada En Jerusalén Con Alegría Osanna Lejos De David Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor María Que Eres Estrella El Domingo De Palma Cuando Suenan Las Sanas Al Cristo De La Por Veras En El Domingo Derramo Cuando Se Abre Una Nueva Ilusión Cuando Amanece El Día Y Al Asomarnos A ver El Cielo Percibimos De Un Cielo Azul Brillante Que Nos Regala Dios Como Los Colores Del Antifaz De Nuestra Amandad Aunque También Ha habido Otros Como El Cielo Blanco Como Haciendo Este Año Como El Color Dos Colores Mariano Para Que Ellos Sea Una Manifestación Más Del Espíritu Profundamente Mariano De La Cofradía Así Se Recoge En El Primer Libro De Acta También Se Recoge Nuestro Escudo Es Del Más Expresivo Simbolismo Palmas El Ave María Y La Estrella Lazaliana Nada Es Superfluo En Y Nada Falta Tampoco Cada Domingo Ramos El Vestido Del Nazareno De Costalero Es Algo Grande Algo Que Muchos Han Heredado De Sus Padres De Sus Familias Recordemos La Forma De Revestirnos Todos Juntos En Familia Y Te Ayudan A Ponerse La Túnica El Cíngulo La Capa El Antifaz Todo Que Grande Es Esto Dios Mío Que Momento Más Intenso Más Grande Habido En Es 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 especial El Momento Y Es Que Vestirse Del Nazareno Es Poseer La Alegría Y La Devoción Que Tenemos A Jesucristo Y A María Vestir La Túnica Es Un Acto De Piedad De Amor De Fe Es Tener La Responsabilidad Que El Cofrade Ha De Tener Es Un Acto De Culto Es Momento De Oración Sacrificio Y Penitencia Meditación Y Reflexión El Vestir De Nazareno Es Tener La Coherencia Con Todos Nuestros Hermanos Porque De Dios Son Presencia Es De Ser De Fe Garante De Cristiano Comprometido De Sentirse Fiel Cofrade Porque Así Si Tiene Sentido El Sentirse Nazareno Es Ser Discipro De Cristo Y Tener Devoción A María Que Por Ellos Yo Me Visto Quiero Salir A La Calle Porque El Ávito Vistendo Mi Espíritu Reverdece Y Mi Interior Va Creciendo Quiero Ir Con Mi Túnica De Tregar O De Algodón Y Tan Fíen Con El Antifaz Terrazo Y Azul Es Su Color Amorrado Llevo El Cíngulo Trenzado De Azul Y Blanco Y Anudado En La Cintura A La Izquierda En El Costado Y En Mi Capa Blanda Que Va Arrasando El Suelo Llevo Cosido El Escudo También En El Lado Izquierdo Con Mi Antiguo Capirote De Cartón O Del Moderno Voy Haciendo Penitencia Solas Con Mi Silencio Es Momento De Meditación De La Pasión De Jesucristo Y Si En Inmoderación Desde El Silencio Bendito Porque Vestir La Túnica De Mi Querida Hermandad Es Un Acto De Amor Verdadero Y Muestra De Fidelidad Es Signo De Fe Y De Piedad Que Le Tributamos A Dios Y Con Ellos Expresamos Nuestro Fervor Y De De Al Llegar La Cada Domingo De Ramos Hemos Dado Un Auténtico Ejemplo De Testimonio De Fe Adquirido Sin Duda Por Nuestro Carácter Propio Del Carisma Lazaleano Cuando La Maravillosa Extraordinaria Cruz de Guía Sale Por La Antiga Puerta De La Escuela De San José Por San Marco Han Sonado Con Gran Algarabía Las Campanas Para Anunciar A Jerez Que Ha Comenzado La Semana Santa Jerezana En Unos Versos Del Romance Dedicado A María De La Estrella El Genial Artista Y Poeta Antonio Gallardo Molina Cristiano De Verdad Y Enamorado De La De De La Virgen Le Dice En El año 1983 En Su Procesión Del Domingo De Ramos Porque Tu Hijo El Domingo Triunfa Por Las Aceras Mis Labios Dicen Tu Nombre De María De La Estrella Porque Sales A La Calle Y Se Inunda Tu Por Veras De Tu Blanco Y De Tu Azul Bendita Sea Tu Estrella Soy Hijo Por Adopción De Tu Virginal Presencia Que Va Hacia La Catedral Entre Domingo De Ramos Llora Lágrimas De Pena La Escuela De San José En Tu Paso Te Rodea Por Delante Va Tu Hijo La Seda De Submarina Aún No Reconoce El Espino De Una Corona Sangrienta Llora El Domingo De Ramos Igual Que Una Magdalena Pero Mírate En Nosotros Y No Nos Cobren Las Cuentas Ha Habido Algún Domingo De Otro La Verdad Que No Mucho Que Nos Hemos Quedado En Casa Por Motivos Del Tiempo Pero Este Porque Dios Así Lo Ha Querido Nos Ha Tocado Quedarnos En Casa Un Dato Curioso Es Que En El año 1956 Al No Salir En Domingo De Ramos Por La Lluvia Se Nos autorizó A Salir El Marte Santo Han Sido Otros Años Pocos Quiero Recordar Que Tuvimos Que Regresar Aunque Salimos Nos Tuvimos Que Regresar A Casa Antes De A Efectuar La Estación De Penitencia La Santa Iglesia Catedral Además En 2016 Salimos Haciendo El Recorrido Casi Sin Incidencia Aunque Al Final Casi La Entrada En La Puerta De Las Mínimas Nos Cogió Un Fuerte Chaparrón No Se Puedo Olvidar Los Domingos De Ramos De Aquel Año 2020 Que Nos Tuvimos Que Quedar En Casa Confinados Víctimas De Aquel Maldito Virus Que Tan Daño Ha Hecho A Tanta Gente Cuántas Personas Cofrades De Nuestra Hermandad Habrán Echido Un Recorrido Imaginario Mirando El Reloj A Cada Momento Y Pensando Y Soñando Por Donde Iríamos En Ese Instante Camino De La Catedral Momentos Que De Cierta Manera Pudimos Resarcir Al Año Siguiente El 2021 Cuando Al Menos Nos Permitieron Las Normas De Las Autoridades Que Está Cerca De Nuestras Benditas Imágenes En Veneración Y En Oración En Nuestra Sede Afortunadamente Y Gracias A Dios El Año Siguiente En 2022 Se Normalizó E Hicimos Una Estación Penitencial Modélica En Todos Los Aspectos Que Siempre Recordaremos Nuestra Memoria Y Que Tenía La Obligación De Hacer Referencia De Esto Dado Lo Singularísimo Que Tuvimos Que Vivir Nuestra Semana Santa Y Nosotros Como Consecuencia Hemos Vivido Siete Años Del Domingo De Ramos Duro Y Difícil Sin Poder Disfrutar De La Virgen De La Estella Por Las Calles Jerez Anas Desde El Año 1962 Que Se Bendijo Hasta Hermanos Que Suspiraban Anhelaban El Deseo De Ver Por Las Calles De Nuestra Ciudad A Nuestra Amada Titular Así Lo Siente Antonio Otero Peña En Unos Versos Que Le Dedicó En El Año 1964 A Santísima Virgen Donde Se Refleja Este Deseo Y Dicen Así En Este Romance La Virgen De La Estrella Cuando Veré Por La Noche De Un Fulgor De Tu Paso Los Aires Estaban Sedientos De Acaliciarte Los Labios Por Perfumar Tu Sonrisa Llena De Pena El Naranjo Y El Cielo Se Poned Diste Sin El Albor De Tu Palio Por Las Esquinas Del Viento Se Va El Clavel Agostando Porque No Puede Dormirse Si No Lo Acunan Los Brazos Entre Las Calles Dormidas Las Piedras Entonan Salmo Y Esperan Buscar La Sombra Con Las Que Cubren Tu Manto Y Se Timbrean Las Palmas En Los Dos Vivos Ribazos Llegando Los Esplandores Azules Dorados Blancos Toda La Tarde Curiosa De Un Domingo De Ramos Todo Te Aguarda María Estrella Lucero Faro Jamín Divino Señora Reina Mujer Puerto Nardo Con Tu Esperanza Con Rezando Y Ser Para Tus Dolores Para Tu Amor Lacerado Como La Flor Que La Brisa Besa La Paz De Los Campos Cuando Veré Por La Noche De Un Domingo De Ramos Toda La Gracia Morena Que Tiene Tu Rostro Santo Llenar De Gozo Las Almenas De Tus Inquietados Hermanos Que Quiere Ya Contemplarte Por Jerez Un Domingo De Ramos Es Un Día Respleto De Ilusiones De Algarabía Porque Estamos Celebrando De Forma Alegre La Entrada De Jesús En Jerusalén Y Hay Muchos Poetas Que De Verdad Retratan Y Pintan Este Maravilloso Día Que Tanto Esperamos Todos Los Cofrates Que Lleguen Cada Año Semana Santa Nuestra Semana Santa Jerezana No Podría Subsistir Sin Nuestra Presencia Esta Afirmación Tan Rotunda Y Firme La Hago Porque Lo He Notado Y Vido A Lo Largo De Mi Experiencia Y Mi Vida En Las Hermandades Nuestra Hermandad Es Muy Querida Por Casi Toda La Ciudad Y Eso Lo Apreciamos Cada Domingo De Ramos Cuando En El Generacionísimo Barrio De San Marcos Se Abre Las Puertas De San José Y En Público Barrotando Y Aplaudiendo De Una Manera Alegra Y Festiva Ver Que La Primera Cruz De Guía La De La Rica Madera De La Semana Santa Jerezana Aparece Por El Tinter De La Puerta A La Pequeña Plasta De Nuestro Padre Jesús De La Sagrada Cena Plaza Puerta Por Donde Muchos De Nosotros Entramos Al Colegios Aledaños De San Marcos Estalla La Algarabía Nazareno Albiazules Fresca Y Joven Cofradía La Burre Y La Borriguita Refleja La Alegría Plaza Rafael Rivero Palmeras Y Pabería Hermandad De Cristo Rey Es Hermandad Es Cruz De Guía La Sonrisa De Jesús Languida Al Anochecer El Gozo Ya Sacaba Tormentoso Acontecer Es El Que Aguarda Pero La Inocente Fe La Infectible Acogida La Hace Entrar Por Jerez Entre Salinas Y España Confue Aquella Ve Como Dios Y Como Rey Cristo Entró En Jerusalén Así Dedicó Antón Mariscal García Estos Versos En El año 1998 Por La Salida De Un Domingo de Ram Por Las Calles de Jerez Mujeres Cofrades En María Es el Espejo De Todas Las Mujeres Ella Es donde Se deben De Mirar Y Donde Deben Seguir En Todo Que Ella Como Madre de Dios Ejemplo De Las Mujeres Cofrades Significa Ellas Han Sido Una Buena Palanca Un Buen Motor Y El Remanzo Necesario Para Calmar Ayudar Callar Y Entender Todo Esto No Es Fácil Ni Mucho Menos Su Su Compostura En Sido Las Que En Muchas Ocasiones Nos Han Templado Y Nos Han Serenado Ante Nuestro Enfado Disjusto Y Desasosiego Todavía Serían Más Adjetivos Los Que Añadir A Estas Palabras Para Tratar De Explicar Y Entender Ese Enorme Esfuerzo Trabajo Y Cariño Que Han Dedicado Estas Mujeres La Hermandad En Muchos Casos De Una Manera Desapercibida Y No Reconocida En El Año 1977 En Una Reforma De Los Estatutos Promulgada Por El Señor Obispo Don Rafael Bellido Se Admite A La Mujer El Poder Pertenecer A Hermandad Pero Sin Incribirse Como Hermana Aunque Si De Colaborar En Las Acciones Sociales De La Hermandad Data Que En El Año 1982 Las Primeras Mujeres Fueron Cinco Seis Las Primeras De Nuestra Amandad Se La Autoriza La Incripción En La Misma Pero Y Por Supuesto Sin Poder Realizar La Estación Penitencia Ya En 1987 En Una Nueva Reforma Propiciada También Por El Obispado Se Autoriza La Mujer A Poder Pertenecer A Hermandad Con Pleno Derecho Con Las Mismas Obligaciones Y Derechos Presquitas Pudiendo Ya Vestirse De Nazarena Y Efectuar Su Estación De Penitencia Ellas Aceptaron De Buen Grado Todo Lo De Que Ponían Las Normas Sin Sin Problemas Sin Protistas Y Sin Malas Caras Ahora En Estos Momentos Este Pueblo Nero Les Quiere Dedicar Todo Su Reconocimiento Admiración Agradecimiento Por La Dedicación De Las Mujeres Que Han Sido A Que Sin Esperar Nada A Cambio Sin Puesto Ni Cargo Ni Fotos Ni Protagonismo Siempre Han Estado Dispuestas A Tirar Del Carro Gracias Por Lo Que Han Hecho Que Ha Sido Mucho Por La Hermandad Permitidme Que Haga Esta Distinción En Nombre De Todos Y Que Mi Voz Sea La Que Me Gusteré Que Fues La De Los Hombres De Nuestra Hermandad El Homenaje Que Hace Meses Se Le Hizo A Ella Yo También Lo Quiero Hacer Con Un fuerte Aplauso Por Todo Lo Que Han Sido Ese Todo Lo Que Ha Nosuella Que Ha Sido Mucho Va Con Las Mujeres Aplausos Aunque Algunas Veces No Le Hemos Dicho Nada Ha Llegado El Momento Necesario Para Honrarlas Y Quizás Mucho Antes Debiésemos Haberlo Hecho Y Haber Procamado A veces Todo Su Verecimiento Gracias A ti Mujer Cofrade Gracias Por Tu Entregla Gracias Porque Tú Eres De La Hermandad Una Esencia Gracias Mujer Cofrade No Sé Que Salí De Nosotros Sin Estar A Nuestro Lado Sin Tener Vuestra Asistencia Sois Vosotras Hermanas Historias De La Hermandad Y Que Ayudaste Siempre Haciéndolo De Verdad Sin Aparecer En Fotos Sin Tener Protagonismo No Necesitaban Cargos No Tenían Egoísmo Gracias Mujer Cofrade Por No Decir Nunca No Gracias Porque Porque Con tu Presencia Es el Sol Que Ilumina Y Nos Da La Resistencia Gracias Compañera Porque Sois Como Un Asi Que Da El Agua De Esperanza Y Se Nota Cuando Estáis Sois El Bálsamo Amable Que Calma Los Dolores Del Cuerpo Y Del Al 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 Que Tienen Todos Los Hombres Sois Nuestro Parativo Sois Nuestra Auténtica Fortaleza Cuando En Las Dificitudes Flaquean Nuestras Fuerzas Gracias A ti Mujer Cofrade Eres Fuente De Alegría Que Nos Inspira Y Colma De Cariño Cada Día Es La Que Nos Llena De Todo Y Perfuma El Aire Que Respira Porque Con Vuestra Presencia Es Mucho Mejor La Vida Gracias A ti Mujer Cofrade Que Guardes Y Atesora El Carillo De La Madre Y Con Todo Todo Lo Mejora Gracias Mujer Porque Eres Un Poema Que Camina En Torno A ti Todo Se Une Y Así Dios Nos Bendiga Por Ser Como Eres Tiene Todo Mi Agradecimiento Por Tener Esa Tenura De La Que Eres Portadora Gracias Mujer Cofrade Que Sin Feminismo Anticuado Existe Todo Lo Posible Por Estar A Nuestro Lado Gracias Por Ser Como Soy Gracias Por Todo Eso Gracias A ti Mujer Gracias Por Ser Ejemplo Gracias Por Existir Gracias Por Ser Cofrade Gracias Por Gustarte Serlo Gracias Por Ser Diligente Gracias Por Vuestra Actividad Gracias Por Vuestro Temple Gracias Mujer Cofrade Gracias Mujer Por Ser Como Eres Y Por Ella También Brindo Va Por Todas Las Mujeres Que Lo Merecen De So Así Quiero aprovechar Para que la Junta Odeoficiales De Nuestra Hermandad Que en este En este Momento O la que vaya a venir Próximamente Aprovechando Este Aniversario De La Bodas De Diamantes De Nuestra Hermandad Tenga Bien El Hacer Efectivo Por Medio De Entegarle La Medalla Adorada A Todas Aquellas Que Iniciaron Su Camino Legal Cofrade Este Reconocimiento Buscando De Una Manera Que Dentro De Una Norma Interna Corregible Por Supuesto Porque Por Su Edad Algunas Va Ser Muy Difícil Que La Puedan Conseguir Lo Cero Que En Mi Opinion Es Una Injusticia Por Eso Reconsideren Esta Situación Para Que Se Haga Una Tabla Y Se Le Pueda Conceder A Estas Personas A Estas Mujeres La Posibilidad De Tener Una Medalla Adorada Junta Juvenil El Elector De Nuestra Hermandad Ha TEN Mucha Trascendencia En Los Jóvenes Y Su Integración A Los Órganos De Gobierno De La Misma Y Nace Como Una Realidad Como Una Necesidad Real De La Época Así Antes De Crearse Este Grupo Había Un Precedente Con Un Puesto En La Junta De Gobierno Como Delegado O Representante De Los Jóvenes Que Año Más Tarde Se Convertieron En Una Junta Juvenil Esta Se Inicia El 5 De Marzo De 1979 Ya Como Un Grupo Organizado Un Órgano De Decisión Propia Con La Figura De Un Presidente De La Junta Juvenil Y Así Se Entendió Que No En Vano Hubo En Esta Época El Sentir En Que Era El Futuro Que Hoy Es El Presente No Es Posible Dejar Atrás La Influencia De Jóvenes En La Vida De Nuestra A Lo Largo De Estos Años Sobre Todo Desde Que El Hermano Mayor Antonio Morales En El Año 1969 Nos Dio La Portura De Entrar A Una Junta De Gobierno Como oyentes Siendo La Primera Piedra Para Que Se Vierda Conocimiento Y Experiencia Algunos Que Más Adelante Ocuparan El Puesto De Máxima Responsabilidad De La Hermondad Esta Junta Juvenil O El Grupo Joven Realizaron Varias Actividades Entre Las Palmas Y Olivos Cabecera Que Se Ha Utilizado Como Boletín De La Armandad Durante Varios Años Y Aún Continúa Y El Ciclo De Cristo Rey Creado Y Ideado Por Esta Junta Juvenil Así Mi Recuerdo Homenaje Y Admiración A Aquellos Que Años Más Tarde Con El Paso De Los Años Accedieron A La Junta De Gobierno Tales Como Toro Serrano Juan Miguel García Diego Aguilar Miguel Ángel Oliano Andrés Baurre Y Otros Muchos Que Fueron Los Que Pusieron Las Primeras Piedras Para Que El Futuro De La Armandad Continuase Y Estuviese Seguro Así Mimo También Hay Que Reseñar El Grupo Joven De Muchazas Hoy Felizmente De Casada Y Madre Algunas De Ellas Todavía En Sus Colegios Formaron Un Grupo Un Grupito Musical A Las Que Se Llamaban Las Niñas De Morero En El Que También Colaboraba Luis Pietro Con El Que Cantaban Y Animaban Las Misas De La Hermandad De Los Sábados Morsa De Caridad Desde Su Fundación Nuestra Hermandad Ha Sido Consciente De Tratar De Ayudar Sobre Todo En Esos Años Duros A Los Que Faltaba A A Y Los Colegios Las Salles Y Para Eso Se Dispone La Primera Regla El Llevar Su Acción Benéfica Hacia Los Niños Pobres Que Se Educan Con Los Hermanos De Las Escuelas Cristianas También Se Obliga A La Hermandad El Hacer Una Comida Anual O Reparto De Ropas En El Domingo De Ramos A 50 Niños Pobres Siendo Los Hermanos directores Designar La Parte Elícuota De Cada Escuela Aunque Años Después Continuaba Y Se Tenía Esa Labor De Socorrer Y Ayudar A Las Personas Instituciones Que Lo Necesitaban En El Año 1995 Se Fundó La Bolsa De Caridad De Una Manera Formal Y Digo Formal Porque Se Le Dio Dentro De La Junta De Gobierno A Un Vocal El Nombre De Diputado De Caridad En El Año 2008 Pasó A Denominarse Bolsa De Caridad Nuestra Señora De La Estrella Se Empezó En El Referido Año Con Hermanos Que Voluntariamente Pagaban Una Cuota Mensual Para Mantenerla Además De Dotar La Junta De Gobierno De Una Parte Del Presupuesto De La Armandad El Cual También Nútea Sus Arcas Para Así Poder Tener Una Cantidad Aparte Con La Que Poder Atender Las Necesidades De Nuestros Hermanos Del Colegio Parroquia Conventos Etc Recordemos Las Campañas De Navidad Y Recogida Alimentos Y Efectivos Que Se Viene Realizando Al Menos Desde El Año 1995 Según He Podido Comprobar Y También La Campaña De Cuaresma Con El Mismo Objetivo Que No Otro Que El De Ayudar A Los Más Necesitados La Bolsa De Calidad Ha Colaborado Estresamente Desde Sus Inicios Con Las Hermanas De La Cruz Con Las Mínimas Con Cálitas Con Hogar Las Salles Con El Colegio Y Con Otras Entidades También Destaco La labor Efectuada Por Nuestra Hermandad Durante La Pandemia En Costalero De Nuestra Mayores En Esos Años Duros Tiempos Difíciles Donde Estábamos Algunos Cofrades Aceptar Voluntariamente Correr Ese Riesgo Por Casas De A Las Personas Que No Podían Salir De Sus Casas O No Tenían Medio Para Poder Comer La Bolsa De Calidad Nuestra Señora De La Estrella Sigue Trabajando Estos Días Junto A Cálitas Para Paliar La Necesidad De Todos Aquellos Que Acuden Buscando Algún Tipo De Recurso Sea Como Lo Que Tenemos Actualmente Con El Conemato Y Que Tendrá Sede En Holgar La Salle Y Que Se Abrirá Próximamente Esta Será La Obra Social Que Queda Como Legado De Nuestro Compromiso Con Los Más Necesitados De La Coronación Carónica De Nuestra Señora De La Estrella Feria Puede Ser Algo Muy Frecuente Que En Un Plegón De Este Índole Se Lleve La Referencia A La Feria Y A Una Caseta Pero Es Que Nuestra Caseta De Feria O La Feria De Jerez Ha Tendido En Un Momento Clave En Nuestra Hermandad Una Importancia Innegable La Caseta De Feria La Borre Quita Ha Sido Una Ayuda Económica Para Nuestra Hermandad Que A Lo Largo De A A Ayudado En La Medida De Lo Posible A Mejorar Y Mantener Nuestro Patimónio Artístico Y También Era Un Lugar De Encuentro De Nuestro Hermano Donde Echar Un Rato A De Feria En Esto Hay Que Hacer Una Especial Recuerdo Que Simbolizo En Rogelio Tías Calle Como Alma Mater De Nuestra Caseta En Sus Inicios Hubo Un Periodo En Los Primeros Años Tenían Un Pono A Pecado Insoportable Que No Se Quitaba Por Mucha Agua Y Nos Lavar Lo Que Nos Teníamos Que Lavar Pasamos Muchos Años Que Seguimos Montándonos Nosotros Pero Desistimos De Hacerlo Por Circunstancias Que Malas Caras Cante Baile De Todo Pero Era Nuestra Caseta Algo Propio Donde Nos Sentimos A gusto Algo Que En Aquella Fecha Fuimos De Los Primeros En Lanzarnos Y Ponerla Como Hermandad Era Algo Casi Impensable El Tener Una Caseta De Una Hermandad Y Que Fuera Para Nosotros El Recuerdo De Aquella Carmela Lo Más Antiguo La Recordamos La Reina De Siempre Protestando Cuando Algunos Nos Acercamos Y Nos De Allí Y Que Ella Estaba Haciendo Tortillas Que Por Cierto Estaban Buenísimas Pero Solamente No Fue Ella Ya Que Muchas De Nuestras Mujeres Alguna Que Otra Con Su Barriga De Embarazo La Ayudaban Y La Aguantaban Con Las Famosas Tortillas De La Borrequita Que Se Hicieron Famosas En Toda La Feria Pues Ese Grandísimo Esfuerzo Y Duro Trabajo Se Vio Recompensado Cuando Vimos Que Aquello Que Habíamos Sufrido Y Pasado Se Veía Reflejado En La Salla Que Realizó La Genial Bordadora Esperanta Elena Caro En Tisú Blanco Plateado Y Bordado En Oro Con Un Dibujo Magnífico Que Aún A pesar De Los Años Pasados Se Puede Ver La Categoría De Aquel Magnífico Trabajo Con Que Le Osequiamos A La Madre De Dios Todo Mereció La Pena Como Anécdota Se Decía Que La Salla Que Confesionó Esta Genial Bordadora Olía A Tortilla Por La Gran Cantidad De Llega Que Tuvieron Que Hacer Para Poderla Pagar Aunque No Fue En La Feria Si Ha Sido Durante Las Últimas Navidades Coronación De Muchos De Nuestros Hermanos Ha Hicho Posible Que Con Los Beneficios Obtenidos Haya Sido Una Enorme Ayuda Para La Economía De La Hermandad Con ello Ha Sido Posible Ayudar En Los Cuantiosos Y Elevadísimos Gastos De La Coronación Crónica Además De Vida De Hermandad En Muchas Ocasiones Hemos Hablado De La Vida De Hermandad Como Algo Que Hemos Comentado Y Dicho En Muchos Lugares Y A Muchas Personas Pero Realmente Nuestra Hermandad Ha Tener Una Vida Interna Muy Peculiar Diría Yo Y Eso Digo A Base De Que Muchos De Los Antiguos Hemos Vivido Bueno Alegre Y Divertido Momentos En La Sacristía En El Gallinero Lugar Donde Se conspiraba Se Manipulaba Se Manipulaba Se Confabulaba O Entigaba Además Se Vían Los Partidos De Fútbol En principio En Blanco Y Negro Después Con Su Color Con Un Ambiente De Broma Y De Risa Tomando Por Supuesto Su Cervecita O Su Corpita Correspondiente Su Cervecita Buscampo Claro O Su Corpita Correspondiente Del Fecundo Saltichón Que Estaba Colgado En La Sacristía Como También Hemos Vivido Momentos Encantadores En El Campo De Antón Con Las Partidas De Dominón O Niños Jugueteando Y Corriendo Por Allí Las Convivencias Por Diferentes Motivos Los Pescaíchos La Víspera Del Domingo De Ramos El Desmontaje O Desarmar Como Se Dice Ahora De Los Pasos Con Esos Que Nos Hacía Nuestro Querido Manolo Cocinero Con Las Bromas Y Copitas Del Tío Guillermo Que En Muchas Ocasiones Mis Compadres Fernández Manolo Ayudantes De Cocina Vaya Ayudante Se La Escondieron Vamos O Nos La Bebíamos Y Se Rellinaba Su Botella Con Otro Vino Más Malo Por Supuesto Esto Es Solo Una Medida De La Que Muchos Momentos Que Hemos Taleros Este Capítulo Es Algo Que Tiene Una Trascendencia Muy Importante En El Transcurso De La Historia De Nuestra Hermandad Ya Que Nace Del Sentimiento De Un Que Fuimos Tachados Poco Menos Que De Locos Pero Que Tenemos La Ilusión De Poder Llevar Sobre Nuestros Hombres A Nuestros Sagrados Titulares Y Este Aquí Que Por La Gracia De Dios Fue Una Realidad Algunos De Los Que Estáis Aquí Es Posible Que Recordéis Ese Primer Año Que Lo Intentamos Y Que No Lo Podimos Conseguir Porque Solo Tuvimos 24 Hermanos Era El Año 1974 Al Año Siguiente 1975 Esa Ilusión La Vimos Hecha Realidad Y Sobre Nuestros Hombros Llevamos Al Titular De Nuestra De Devoción A Cristo Rey Y Fuimos Unos Cuantos Locos Muy Orgullosos En Llevar Sobre Nuestros Hombros Nuestros Sagrados Titulares Un privilegio Que Aunque Duro Queremos Que Nosotros Podemos Hacerlo Igual Que Los Cargadores Que Llevamos Entonces Profesionales Y Así Lo Hicimos Hago Costar Que Ese Primer Año Que Cargamos Nosotros El Paso Del Señor A Esos Costaleros Que Cobraron Por Ter Su Trabajo En La Mañana El Domingo De Ramos Se Les Entegó Su Salario Igual Que Si Hubiesen Sacado El Paso Muchos De Ellos Dirían Que Jamás Olvidarían Ese Detalle Cinco Años Después Fue El Paso De Nuestra Señora De La Estrella El Que Pudimos Llevar Sobre Nuestros Hombros Los Cofrades De Nuestra Hermandad Fue Muy Duro El Primer Año Y Entraron Galas De Fuéramos Nosotros Los Que Llevásemos Sobre Nuestros Hombros A Nuestros Sagrados Titulares Y Por Fin En El Año 1980 Los Dos Pasos Fueron Llevados Por Nosotros Los Cofrades Costaleros Como Nos Llamábamos Entonces Los Sentimientos Que Tenían Y Tienen Los Costaleros Es Algo Muy Especial Que Se Aprecia Cuando Debajo Del Paso Sabes Que Llevas Sobre Tus Hombros Aos Titulares De Tu Hermandad Algo Muy Grande Con Las Emociones Que Se Lleven Allí Debajo Ahora Aporto Un Resumen De Un Verso De Lo Que Le Decía Un Costalero A La Virgen En Una Ofrenda Lazaliana En El Año 1994 El Año De Su Retirada Que Muchos Años La Dije Desde Mi Sudor Rezando Un Dios Te Salve María Desde Debajo Del Paso Cada Domingo De Ramos Cuando El Capatá Llamaba Siempre A mí Me Pedía Que Esa Oración Comenzara Después De La Calle Salía Con La Emoción En El Alma Bajo Tu Paso De Palio Por La Oración Que Rezara Andando A ras De Suelo Y Sintiendo A Mis Espaldas La Belleza De Tus Rostros Sin Poder Verte La Cara Que Eso Pambalina Que Es Como Una Danza Que Llevan Los Forales Que Rodean Tus Semblanzas Ese Mismo Sentimiento Es El Que Tienen Los Costareros Hoy Día Y Que Se Siente Muy Orgulloso De Esas Primitivas Cuadillas De Costareros Si Echamos La Vista Atrás Se Puede Ver Cómo Han Abilucionado De Manera Muy Positiva En Su Manera De Andad De Llevar Nuestros Pasos Por Las Calles Gersanas Con Una Gran Categoría A Cristo Rey Y Nuestra Señora De La Estrella Así Como Mantener El Sentimiento De Cofrales Costareros De Nuestra Amandad Con La Evolución Lógica De Los Tiempos Actuales Nuestro Recuerdo Y A A Todos Los Cabataces Y A Sus Equipos De Auxiliares Que Han Dirigido Nuestros Pasos A Lo Largo De Nuestra Historia Y Que Han Efectuado Una Magnífica Labor En Todos Los Sentidos En Este Apartado Hay Que Reseñar La Iniciativa Que Partió Y Fue Regalizada Por El Capataz Y Hermanos Costaleros Del Paso De La Virgen En Convertirse En Apóstoles De La Estrella A A A Las Señoras Que Están Acogidas En El Convento De Sant Ángela De La Curú Y Traerla Hacia Nuestra Señora De La Estrella Y Que Vivieran Ese Especial Momento De Acercarse A Santísima Virgen Y Decirle Todo Lo Que Llevaban Dentro Orándole Y Cantándole Y Diciéndole Piropos Patrimonio Nuestra Hermandad Goza De Un Patrimonio Muy Importante Que Podemos Separar O Distinguir En Diversas Partes Diferente Y Dentro De Ellos Yo Mateo A Separar Lo Que Considero Patrimonio Devocional Y Artístico Aunque Para Mí Lo Más Importante Es El Humano Del Que Ya Hemos Comentado Antes El Patrimonio Devocional Es De Un Valor Inmaterial Que No Es Posible Valorar Pero Si Sentirlo Verlo Y Comprobarlo Como Es La Devoción El Amor El Cariño El Sentimiento Hace Cristo Rey Nuestra Señora De La Estrella Que Es De Una Cuentía Inmensa Como Ejemplo Este Extracto De Unos Versos De Miguel Trujillo Dedicado A Cristo Rey En El Año 1991 Cristo Rey Tiene Anhelante A Lomos De Una Borrica Y La Ciudad Se Abanica Con Rayos De Sol Brillante Pasa Cristo Rey Sultante En Adimanza Col Santo Y La Miltritud Entretanto Le Alfombra La Procesión Con Trozos De Corazón Y Repelucos De Canto Hemos Sido Testigos De Los Mirabros Que Tanto El Señor Como La Virgen Han Hecho Entre Devotos Fieles Y Hermanos De Nuestra Hermandad Y Eso Entra De Llenos A Incrementar Y Valorar Nuestro Patrimonio Devocional Del Que Ya Hemos Comentado Antes Dentro Del Patrimonio Devocional También Es Muy Importante La Devoción Y El Amor A Santísima Virgen La cual Ha sido Permanente A Lo Llego De Todos Los Años Desde Que Su Bendita Imagen Apareció En Nuestra Así Se Dice En El Año 1988 Cristo Rey Bendice A Jerez Cada Domingo De Ramos Y Miles De Jerseanos Salieron Para Englorearse En Su Llegada Entrada Triunfal De Jesús En Jerez Y El Pueblo A Ver A Santísima Virgen Nadie Se Explica Por Que Llora Cortejo De Luz La Procede Jerez La Rodea Y Se Hace Uno Con Ella Con La Virgen De La Estrella Como Ejemplo De Yo Traigo Aquí También Una Muestra De 1988 En La Que Dice A Santos La Por Veras Bendición De Una Juventud Inquieta Colegio De San José Es Aquí Donde Aprendí A Garela Me Es Que Adorarte Te Quiero Virgencita De La Estrella También Hay Que Señalar El Patrimonio Musical De Nuestra Amandad Que Es Nuestros Sagrados Titulares Son Más De Veinte Marchas Dos Plegales Dos Salve Un Ave María Y Dos Himnos Y Más De Tenta Autores Entre Ellos David Álvarez Bebeder Francisco Orellana Juan Carlos Amino O Manuel Barbizón Que Cierran Por El Momento Un Patrimonio Musical Invidable Dentro Del Patrimonio Artístico Este Se Compone Principalmente De Las Benditas Imágenes Titulares De Nuestra Amandad Así Como De Las Imágenes Secundarias Y De Los Pasos De Cristo Rey Y De Nuestra Señora De La Estrella También Reseñable Patrimonio De Las Insignias Y En Seres Procesionales Mención Aparte Mención Aparte De Nuestro Patrimonio Profesional Que Es Importante De Gran Cantidad Merece Esta Reseña De La Magnífica Extraordinaria Maravillosa Y Única Cruceguía Nuestra Amandad Trabajo Que Realizaron Los Hermanos Buzón Unos Auténticos Artistas Realizadas En Maneras Nobles Con Incultaciones Hechas A Mano Una Maravillosa Y Única Obra De Arte Dispuesta Para La Hermandad Gracias A La Donación De Sus Autores Para La Mayor Lore De Dios Los Hermanos Buzón Mejía Buzón Mejía Juan Y Abelardo Son Los Autores De Esta Pieza Que Se Realizó En El Año 1951 Realizada En Madera Traciada A Los Que Nunca Estaremos Lo Suficientemente Agradecidos Por Tan Genial Obra Maestra Que Nos Legó A Nuestra Mandad En Su Fabricación Se Empearon Almas De Cedro Cubano Con Talaceas De Ébano Caoba Limoncillo Palisandro Y Sicomoro Está Enriquecida Con Marfil Carey Y Hueso Y Plumeados A Tinta Hoy Tendría Un Valor Incalculable Pues Es Una Pieza Única Que Hoy En Día No Se Hace Gracias A Dios Cozamos De Un Patrimonio Emocional Y Artístico Digno A Tener En Cuenta Entre Las Mejores De La Ciudad Y De Nuestra Región Un Patrimonio Muy Importante En Nuestra Corporación Una Referencia Una Verdadera Maravilla Estética De Buen Gusto En Cuento Al Artístico Para Dar Culto Público A Cristo Rey A Nuestra Señora De Estrella Cada Domingo De Ramos Y Dar Ejemplo De Nuestro Sentir Cristiano En Marzo De 1951 Por Primera Vez Salimos Como He Dicho Antes Para Efectuar Nuestra Educación De Penitencia Con Paso Prestado De La Oración Del Huerto Nuestro Paso De Misterio Es De Estilo Neobarroco La Rubia De Las Andas Se Debe Al Portuense José Obando Merino Artista Muy Llegado A Semana Santa Y A Quien Posiblemente No Se Le Ha Reconocido Su Excelente Labor Todo Lo Que Fue Todo Que Fue Necesario Empezó A Gobierno En 1954 Y Concluyendo En 1960 Con El Dorado Por Los Talleres De Daza En Nuestra Ciudad De 1979 A 1982 Se Restaura El Dorado De Frontal Del Paso Trabajo Efectuado Nuevamente Por El Taller Que Llevó Acabo El Trabajo Inicial Mientras Que En La Década De Los 90 Se Acomete La Restauración Completa De La Talla Labor Efectuada En Sevilla Por El Taller De Manuel Calvo Y Que Hoy Por Cierto Que Se Concerva Magníficamente Bien Y Es Una De La Joya De La Semana Santa Jerezana En Los Siguientes Años La Hermandad Con La idea De Representar Lo Mejor Y La Máxima Realidad Posible El Misterio De La Entrada Tionfal De Jesús En Jerusalén Se Afana En Compratar Palatinamente El Conjunto Escortólico De Su Entonces Único Paso Con Las Imágenes De San Juan Una Mujer Con Su Hijo Y Dos Niños Portando Palmas Y Rabos De Olivo Del Primer Grupo Escortólico Solo Queda La Bendita Imagen De Cristo Rey Al Ambo De Su Birra Que Era Acompañada Por La Burrita Pequeña Que Iba Detrás De Su Santo Roja En 1967 Y Vinieron A Sustituir A Las Inicialmente Realizadas Por El propio Chabeli Con El Paso Los Años Hemos Mejorando De Una Manera Indiscutible Y Manifiesta El Conjunto Que Representa De Una Manera Suerbia Este Monumento Evangélico De La Triunfal Entrada De Jesús En Jerusalén Este Conjunto Escultólico Que Tiene Obras De Los Artistas Sabeli Sebastián Santos Y Fernando Aguado Ha quedado Realmente Impresionante Con La Calidad De Las Tallas De Estos Artistas Que Representa Fielmente Este Momento Evangélico Mirando El Paso Hemos Podido Compar Cómo Ha Evolucionando Para Bien Y Mejorando Su Visión Estética Y Representación Perfecta Del Misterio Que Se Conmemora En El Paso Andando El Tiempo En La Décola De Los Noventa Se Incluye En Conjunto Una Imagen Del Apóstol Santiago Realizada Por Nuestro Hermano Miguel Ángel Segura Y Una Palmera Obra De Nuestro Hermano Miguel Pérez Carrillo Que Dota A La Esciera De Un Mayor Realismo En Cuanto Al Paso De Palio La evolución Que Hemos Tenido A Lo Largo De Más De 50 Años Ha Sido Extraordinaria En Nuestra Mente Están Esos Primeros Años De Los Que Nuestra Señora De Las Tres Salía En Su Primera Salida Procesional En El Año 1969 De Una manera Muy Sencilla Pero Muy Digna En Un Paso De Palio En Que Los Azules Marianos Jerestanos Y Lazalianos Se Confundían Con El Azul Del Cielo Un Paso Sencillo Con Una Pana Fina Azula En El Palio Y Los Faldones Y Un Mantolizo De Terciopelo De Lío Que Procuró Don Miguel Fría Quien Fue Ese Hermano Mayor Lo Mejor Que Podemos Traer En En Aquella Fesa Para La Santísima Virgen Con Una Candelaria Prestada Por La Hermandad De Amargura Que Se Adquirió El Año Siguiente Pero Con Respiradero Candelabros De Cola Peana Jarras Y Orales Propios Adquiridos Los Tarderes De Viuda De Villarreal Efectuados Entre 1969 Y 1973 Con Mucho Esfuerzo Y Gracias A los Que Gobernaban En Esa Fecha En Nuestra Amandad Y Con El Riesgo Del Patimonio Personal De Algunos De Ellos Pudimos Ver A Santísima Virgen De Astero En Su Paso Siete Anjos Después De Su Bendición Hoy Som Mucho A Lo Que Nos Parece Que La Santísima Virgen Ha Hicho Posible Que Nuestro Sueño Que No Era Otro Que De Lo Mejor Fue Para La Madre De Dios En La Forma Que Representaba Su Paso De Palio Se Pudiera Ver Con De León Color Azul Las Mimas Se Comenzaron A Bordar En El Año 1976 Y Se Aguabó En La Cuaresma De 1987 Las Caídas Delantera Fueron Diseñadas Y Bordadas En El Taller De Esperanza Lena Jaro Que Al No Poderlo Terminar Lo Hicieron Entre Las Hermanas Martín Cruz Y Después En Su Medor Parte A Cargo De Encarnación López Esteve Y Rosario Santana González El Diseño De Interior De Las Caídas Fue Realizado Por Nuestro Hermano Miguel Pérez Carrillo Por supuesto Hay que destacar La Toquilla Realizada Por El Defonso Guimedes En Jerez En 1997 Además De Destacar Las Diferentes Sallas De Diferentes Autores Todas De Una Gran Calidad De Diseño Y Bordados Disfrutamos Todo En Estos Días Cuando Podemos Ver Despacio De Palio Que Se Pueden Ver Por Las Calles De Nuestra Ciudad Llevando Un Manto Precioso Bordado Por El Artista Cijano Jesús Rosado Que Se Estrenó En 2012 Y Donado Por Los Hermanos De La Hermandad Con Diferentes Cuotas Se Pagaron Según La Disponibilidad De Cada Uno De Aquella Fecha Nuestra Hermandad En Los Pregones De La Semana Hermandad Y Posteriormente Siempre Los Pregones Nos Han Tenido En Cuenta Y Le Han Dedicado Versos Romances Poemas Y Textos Demontando El Aprecio Y Cariño Que Nos Tienen Y Nos Han Tenido Aunque Hay Que Hacer Costar Que A lo Largo De La Historia De Nuestra Hermandad Y De Los Pregones De Nuestra Ciudad Hasta Este Año No Hemos Trevido Una Hermana O De Un Hermano De Nuestra Hermandad Pronunciando El Pregón De Nuestra Semana Santa Un Orgullo Y Una Gran Alegría Que Una Hermana Nuestra Haya Subido Ante La Tilde Villa Marta Y Pronunciar Un Pregón Valiente Sentido Emocionante En Que Se Resumaba Se Resumaba Y Presumía De Sus Sentir Lasalianos Cristianos Y Coflares De La Estrella Tengo En su Homenaje Un Soneto De Nuestra Pregonera Euralia Prieto Lala A La Estrella Estrella Melodía Compalsada Cascabel De Las Risas De Tu Escuela Estrella De Devoción De Las Abuelas Que Enseñaron Rezar Arrodilladas Estrella La Saliana Procamada Del Manos Celadores De Su Estela Estrella Que Prendía En La Candela Es As En La Noche Enamorada Si Tú Eres La Guardiana Que Me Dabas Si Yo Soy De Tu Mirada Centinela Y Tú Es La Emoción En Mi Mirada No Me Mandes Dolor Que No Te Dobe La Estrella Mía Estrella Coronada Precioso Este Resumen De Sus Emociones De Sus Sentimientos De Sus Versos Pregonados Hacia Nuestra Madre De La Estrella Si Quiero Destacar Amandad De La Triunfal Entrada De Jesús En Jerusalén Y Nuestra Señora De La Estrella No Precisa Ser Preonada Porque Ella Desde Por Si Es Un Preón Esto Es Solo Una Pequeña Nuestra Porque Ha Habido Mucha Más Referencia A Nosotros A Lo Largo De Años Pasados Sobre Todo En Los Más Recientes La Prensa En General Nuestra Relación Con La Prensa Ha Sido Muy Buena Y A Lo Largo De La Historia Se Pueden Leer Y Comprobar Como Desde Sus Inicios Hasta Nuestros Días Todos Los Medios General Aunque Hay Alguna Excepción Publicando Todo Cuanto Ha Sido Noticia Que Ha Sido Mucho Sobre Todo En Estos Últimos Anjos Y Nos Han Tratado Con Y Se Recoge La Noticia De Que La Comisión Gestora Trabaja En La Redacción De Los Estatutos En El Año Siguiente Se Informa En Diversos Aspectos De La Nueva Hermandad Jerezana Y Continúa Adelante En Los Siguientes Años Donde Siempre Cada Año Sobre Todos Los Meses Cuál Mal E Incluso Durante Todo El Año Así Por E En 1960 Publica Crespín Jerez Domingo De Ramos El Aire Bate En Las Pamas Y También Corre Un Extraño Regocijo Por Las Almas En Abril De 1968 En La Voz Del Sur Unos Versos De Vicente Guerra Carretero Enterramos Y Palmas La Plaza De Rivero Se Regocija Graciosa Y Triunfante A Cristo Rey Viendo Grita Hosanna Cristo Rey De Reyes Hosanna Responde Le Eco En Los Anjos Siguientes También Se Referió Infinidad De Vez A Nuestra Hermandad Y Sobre Todo En Fecha Referente A Semana Santa Por Supuesto También En Los Medios Visuales Radio Y Televisión Local Donde Siempre Han Hecho Eco De Todo Relativo A Nuestra Corporación Desde Aquí Quiero Agradecer Desde Esta Posición Privilegiada De Pregonero A Todos Los Medios Jerez Sanos Unión De Hermandades A lo largo De la historia De Unión De Hermandades Que Tiene Más De 65 Años Desde Su Fundación Casi Siempre Ha habido Algunas De Nuestras Hermandades En El Consejo Directivo Aparte De Asistencia Obligatoria De Nuestros Hermanos Mayores Al Pleno Nuestros Hermanos Han Ocupado Diferentes Cargos De Responsabilidad En Esta Corporación Y Han Ido Desde Vicepresidente A Portavoz De Secretario Responsable De Horario Itinerario A Vocal En Este Capítulo Tengo Que Resaltar Nuestra Participación En La Histórica Procesión Magna Del Año 2000 Que Con Motivo De La Conmemoración De Los Dos Siglos Del Nacimiento Del Hijo De Dios Nuestro Redentor Y Salvador Por Indicaciones Sus Santidad Para Juan Pablo II Y Nuestro Obispo Se Fue Algo Grandioso Que Comenzó En El Año 1979 Concretamente El 12 Noviembre Que Hoy 45 Años Después Se Selegrándose Gracias A Dios Esta Festividad De Nuestro Segrado Titular Con Una Gran Sobernidad Ha sido Una Parte Importante Tanto Para Nosotros Como Para Las Hermandades Jeresanas Ya Que Aparte De Conmemorar Esta Celebración Religiosa De La Festividad De Cristo Rey También Lo Deportivo Artístico Convivencia Etcétera Con Ciclos Dedicados Especialmente A diversos Temas De Actualidad Cada Año Hay Una Mención Especial Un Recuerdo De Nuestro Querido Juan Pedro Betanzo Del Memorial De Un Certamen Fotográfico En Su Recuerdo Que Se Hace Desde Finales De Los Años 80 Este Ciclo Es Y Ha Sido Muy Con Hacido Dentro Del Ámbito Cofral De Nuestra Ciudad Y Que Ha Sido Pionero En Muchas Cosas Sobre Todo En Los Temas Tratados Acontecimientos Importantes En Nuestra Hermandad La Misión Lasaliana Con La Santísima Virgen A lo Largo De Nuestra Historia Ha Sido Frecuente Así En El Año 1964 Poco Tiempo De La Venida Y Bendición De Su Imagen La Santísima Virgen De La Estella Se Centro Misional De La Zona Y Fue En El Patio De San Antonio De La Barriada Del Carmen Lugar Donde Se Celebraron Las Sesiones De Culto Dentro De La Misión Lasaliana También Nuestra Bendita Imagen Del Señor Como De La Santísima Virgen Se Ha llevado En Diversas Fechas A Los Otros Colegios Las Salles De Jerez Así Concretamente En Los Años 1975 Y 76 Al Colegio Sagrado Corazón Y A Buen Pastor Los Años 2007 Y 2010 Y Los Últimos Años Con Motivo De La Coronación Canónica De La Virgen De La Estrella Fueron En Los Años 2021 Y 2022 Con ello Hemos Reafirmado Nuestra Pertinencia A La Salle Y La Vinculación De Los Colegios Con Nuestra Hermandad Otro Hecho Histórico Que También Lo Considero Como Misión Lascenana El Vía Curso Organizado Por Las Hermandades Jerezanas En El Año 2018 Llevando A Cristo Rey Para Este Acto De Culto A La Santa Iglesia Catedral Inolvidable Ese Día Con La Procesión Ejemplar De Traslado Al Primer Templo Jerezano Con Visita A Las Queridas Hermanas De La Cruz Y El De Vuelta Con La Malísima Noticia De La Pandemia Lo Cual Nos Ha Dejado Marcados Nosotros A La Sociedad Mundial Sino Especialmente A La Nuestra Ya Que Fue Víspera De Un Besamano A La Santísima Virgen De La Estrella Cuando Quedamos Confinados Por Orden Gubernativa Durante Estos Meses Años La Hermandad No Ha Quedado Parada Ya Que Han Seguido Teniendo La Medida De Lo Posible Y De Que Las Medidas Permitían Han Teniendo Reuniones Virtuales Y Que En Algunos Casos Misas Desde Nuestra Barroquia De San Marcos Que Se Admitían A Través De Las Redes Sociales Y Como No Las Perdecinaciones Marianas Que Con Más De 50 Años De Historia Se Han Efectuado Nuestra Señora De 1982 Siendo La Imagen De Santísima Virgen La Que Más Veces Ha Recibido La Visita De Los Lazarenos De Andalucía Congregando A comunidades De Hermanos Colegios A Asociaciones Y Hermandades Para Poner El Curso Bajo Su Protección Y Amparo En Una De Estas Ocasiones Felan Donó A La Virgen De La Estrella El Escudo De Los Antiguos Lazarianos Realizado En Oro Esmalte Y Bellante Que Casi Todos Los Domingos De Ramos Luce Con Orgullo Nuestra Bendita Imagen Prendada En Su Pechalín Bendición De La Santísima Virgen El 27 De Mayo Del Año 1962 Cuando Partiendo En Rosales De La Aurora Desde Los Colegios Las De Jerez Entonces Eran Cuatro Los Hermanos De Plaza Del Mamelón Donde Estaba Y Está El Monumento A San Juan Motista De Las Salles En Un Precioso Y Emotivo Acto Presidido Por El Excelentísimo Y Rebendicio Señor Obispo A su Leal De Sevilla Don José María Sirar De Las Siondo Por Las Autoridades Locales Por Los Hermanos Directores De Los Colegios Y Por Los Presidentes De Diferentes Asociaciones De Los Colegios Se Procedió A La Bendición De Santísima Virgen De Las Tellas Una Vez Finalizado El Acto Se Procedió Al Traslado Del Colegio De San José Donde Se celebró Una Eucaristía Perseidida Por La Bendita Imagen De La Santísima Virgen Y Oficiada Por El Señor Obispo Estando El Patio Repletísimo De Asistente Y Donde No Había N Un Alfiler Algo Que No Podemos Olvidar Cuanto Asistimos A Tan Grandioso Acto Litúrgico Siendo Además Aquello Un Acto De Gloria Para Honrar A San Juan Bautista De La Salle Nuestro Patrono Bodas De Plata En La Boda De Plata La Amanda Fue El Primer Momento En Que Sentimos Que La Corporación Se Hacía Mayor Empezaba A Salir De Su Etapa Primitiva Juvenil Diría Yo Para Empezar A Ser Adultos Con Hermandad Con Este Motivo Se Nombraron Varias Comisiones Entre Acales Destacos Las De Homenajas El Mar Otomán Exposición De Fotografía Copa Domingo De Ramos Económica Información Etcétera Que Se Encargaron De Su Organización Así Como De Elaborar Un Programa Por Ellos Se Celebraron Diversos Actos Como Entre Los Actos Destaco El Nombramiento De Antonio Pérez De Cos Como El Malo Mayor Honorario Y Homenaje Al Malo Tomás De Esta Efeméride Fundacional Como Recuerdo De La Gran Labor Realizada En Nuestra Corporación Bodas De Oro En La Conmemoración De La Bodas De Or De Nuestra Hermandad Tras Un Extenso Polar Actividades Durante Todo Año Se Recordando Especialmente Los Cultos Que Tuvimos En La Cercanía Parroquia De San Marcos Desde Nuestra Hermandad Hermana De La Hermandad De La Sagrada Cena Con La Sagrada Eucaristía Presidida Por Obispo Don Rafael Pellido Caro En Esta Misa Se Impuso La Districción De La Encienidora De La Hermandad De Los Donantes De Sangre A Cristo Rey Por La Porteada De Vivirlo Siempre Lo Tendemos En Nuestra Memoria Un Númerosísimo Cortejo De Hermanos Acompañando El Paso Del Señor Pasando Triunfante Por Las Calles Jerez Anas Recibiendo El Calor Muy Llegetario En La Calle Fría Noche De Cofrade Y No Cofrade Y Por Supuesto De Las Salianos Que Nos Arroparon A Lo Largo De Todo El Recorrido Celebramos Diversos Actos Programados A tal Efecto Sobresaliendo Con Una Calestía Que Presidió El Obispo Emérito De La Dios Es Malegueña Antes Obispo De La Cercana Dios Cicada Intana Monseñor Don Antonio Don Antonio de Alado Soto En El Patio De La Escuela Esta Celebración Orgrística Se trató De Que Fuese Al Igual O Lo Más Parecido Posible A La Que Fue Celebrada En El Mismo Lugar Con Motivo De Su Bendición Por Obispo Asiliar De Nuestra Ciudad César Monseñor José María Sinal De La Siondo Fue Un acto Grandioso Emocionante Donde Pudimos Observar Cómo Jerez Salió A Nuestro Encuentro En La Tarde Del De Junio Del A 2012 Para Demostrarnos El Cariño De La Armandad Nacida En La Salle Y A La Patrona Del Instituto De Las Hermanas De Escuelas Cristianas Y Cómo No A Nuestra Señora De La Estrella La Titular De Nuestra Hermandad Que Recibió El Cariño Las Oraciones Los Besos Siendo El Primer Empuje Del Primer Ceseo Público De Pedir La Coronación Canónica De Nuestra Bendita Y Querida Imagen Titular Coronación Canónica De La Santísima Virgen Este Un Acontecimiento Tan Grande Que Gracias A Dios Hemos Obrido Y Que Por Desear De La Santísima Virgen Se Ha Celebrado Cuando Ella Lo Ha Querido Ha Sido Una De Las Cosas Más Extraordinarias Que Se Han Celebrado Y Que Llevamos En Nuestro Corazón En Nuestros Sentimientos En Nuestras Emociones Y Que Siempre Recordaremos Mientras Todo Empezó En El Año 2007 Cuando El Hermano Diego Apresa Entonces Director General De Los Colegios La Salle En Jerez Tiene La Feliz Idea De Que Con Motivo Del 125 Aniversario De La Llegada De Los Hermanos De Escuelas Cristianas Llegase A Nuestra Ciudad Había Que Hacer Algo Para Conmemor Y Fue La De Coronar A Santísima Virgen De Castella De La Que Él Está Enamorado Titular De Nuestra Hermandad Además De Patrona Del Instituto El Superior General De Los Hermanos Hace Suya Esta Petición Y La Traslada Al Entonces Obispo Don Juan Del Río Quien Contesta Que Tiene Que Venir La Misma A Través De La Hermandad A Partir De Ese Momento Se Toma La Petición Como Propia Se Representa El 24 De Mayo Del Referido Año 2007 Desde Paso De Trece Largos Años Exasperantes Y Tras Diversas Gestiones Dios Quiso Que El Domingo Día 26 De Julio De 2020 Festividad De San Joaquí Santa Ana Padre De La Santísima Virgen Se Procediera A La Lectura Del Decreto De Coronación Con Con De Nuestra Señora De La Estrella Por De Delgado Dio Sesana De Andrade Y Cofradía En Una Eucaristía Histórica Celebrada En La Parroquia De San Marcos En Ese Mismo Momento Las Caras De Alegría No Olvidemos Que Estábamos Recién Salidos De Las Primeras Restinciones De La Pandemia Y Puestos Con Las Mascarillas Correspondientes Los Abrazos Los Besos Brotaban Por Todas Partes Sin Importar Mucho En Ese Aumento Los Contagios Que Tanto Nos Asustaban A Todos Pero La Canción Lo Merecía Todo Por La Santísima Virgen Todo Por María Como Año Más Tarde Nos Dice Nuestro Obispo Titular De La Dios Así Don José Rico Pabé A Partir De Esa Fecia Se Desarrollaron Muchísimos Actos Religiosos Culturales Formativos Artículos En Prensa Todo En Evoción Ante Ese Alto Honor Concedido A la Imagen Titular De Una Hermandad La Salida De Jerez Entre Todos Ellos Destaco El Nombramiento A Santísima Virgen Como Patrona De Los Donantes Teólogos De Nuestra Ciudad Y También En La Fecha Del 7 De Octubre En Que Se Reconcede La Santísima Virgen La Medalla De Oro De La Ciudad El 8 De Pero No En Su Paso De Salida Sino En El De La Virgen De La Paz Titular De La Hermandad Hermana De La Sagrada Cena Cedito Para Esta Especial ocasión Hay Que Reseñar Que El Pueblo De Jerez Se Volcó Durante Su Recorrido Hacia La Seu Asidolense A Pesar Del Día Caduroso En La Mañana Temprana De Ese Día También Especialmente Recordado La Llegada De La Santísima Virgen Al Cabildo Municipal Antiguo Una Joya Del Renacimiento Y El Acto En Que La Señora Alcadesa Subida En El Paso Le Colocan La Medalla De Orden La Ciudad A Santísima Virgen Como Reconocimiento A Nuestra Hermandad Llegó El 14 De Octubre El Día Tan Esperado Aunque Días Antes Había Tenido Lugar En El Primer Tembro Jerezano La Celebración De Un Tiro Y Un Besaón Igualmente Preparatorio En La Coronación Todos Días La Catedral Llena A Todo Cuanto Se Celebró En Ese Recinto Sagrado A La Hora Establecida 10 30 De La Mañana Da Comienzo La Celebración De La Santa Iglesia Estacional Percedida Por El Señor Obispo Y Musicada Por Don Ángel Horta Organista De La Santa Iglesia Catedral Fue Preciosa De Principio Fin Con Una Hermosa Y Sentida Humilidad De Nuestro Obispo Dedicada A Santísima Virgen Y La Hermandad Fue Un Momento Indescriptible Cuando El Señor Obispo Coloca La Preciosa Y Deseable Apresia Sobre La Bendita Imagen De Santísima Virgen Y Gracias A Dios Podíamos Ver Por Fin Ese Momento Tan Deseado Por Los Hermanos De Nuestra Hermandad Pero No Solo De Ellos Sino De Todos Jerez En Esos Preciosos Y Deseados Momentos Todos Recordamos A Nuestra Familia A Amigos Íntimos Que Ya No Están Y Hermanos Muy Queridos Y Perpetuados En La Hermandad Creo Que Fue Uno De Los Momentos Más Bonitos Y Felices Que Vivimos Nuestra Alegría Y Por Supuesto Muchísimas Fotos Delante De La Virgen De La Estrella Coronada Por La Tarde Y La Procesión Triunfal Que Recurrió Las Calles De Jerez Acompañando De Multitud De Personas Durante Todo El Recorrido Rodeando El Paso De Palio Hasta Su Capilla Demostrando El Cariño De Todos Los Jerez Anos El Paso De Palio Andando De Auténtico Escalán Con Unas Marsas Muy Bien Escogidas Entre Las Que Destaco Algunas De Las Compuestas Especialmente Para Este Acontecimiento Y Que Sonaban A Gloria Y Las Del Coro Gaditano Que Le Cantó La Santísima Virgen En Varios Lugares Del Recorrido Podría Contar Muchísimos Más Pero He Tratado De Resumir Todo Al Contar De Algo Muy Grande Que Hemos Tenido La Suerte De Vivirlo Contra Nuestra Familia Gracias A Dios Y Que Por Supuesto Nunca Olvidaré Y Habré Grabado En Mi Corazón Y Més Tiene Todo Esto Y Como Digo Porque La Virgen Así Lo Ha Querido Celebración De Las Bodas De Diamante Se Han Venido Celebrando Diversos Actos Con Este Motivo Como Este En El Que Ahora Estamos Además De Y Con Gran Sentido En Todo Lo Que Representa Las Diversas Imágenes Que Están Recogidas Igualmente Dentro De Unos Días Concretamente El Día 8 Del Próximo mes Se Efectuará El Trasado En Misión A La Parroquia De San Juan Bautista De Las Salles Y Nuestra Señora De La Estrella La Bendita Imagen De Nuestra Sagrado Titular Cristo Rey Efectuándose Una Semana Después La Procesión Conmemorativa De Los 75 Años De Su Fundación En El Regreso A Su Templo También Quiero Hacer Referencia Al Logo Conmemorativo De Esa Boda De Diamante Que Represente Y Extiende Un Bien A Todo El Que Lo Vea Con La mano De Cristo Rey Dando Su Bendición Y Con El Fondo De Las Palmas De Entrada Tifal En Jerusalén Y La Estrella De María Y Del Signo Fidei Futuro Vamos Llegando A Su Fin Sin Duda Gracias A Dios Sin Duda El Futuro Está En Los Jóvenes De Nuestra Amandad Pero No Solo En El Futuro De Nuestra Corporación Sino El De La Iglesia Y En El De Nuestro País Son Los Jóvenes Sin Detal De Límites De Edad Para Ellos La Esperanza Que Tenemos Y Que Sean Los Que Tomen El Rebo De Una Generación Que Ya Estamos En La Decadencia Y En Esa Nueva Generación En La Que Depositamos Nuestra Ilusión Y Esperanza La Juventud Tiene La Fuerza La Garra La Innovación Pero No La Experiencia Y Esa La De Adquirir A Fuerza De Compromiso Con Que Hemos Tenido La Responsabilidad De Llevar Nuestra Armandad A Esta Boda De Diamante En Todos Los Compromisos De Que Este Patrimonio Que Hemos Recibido De Nuestros Mayores Sepamos Guardarlos Y Trasladarlos Dentro Del Más Profundo Respeto A Nuestras Tradiciones A Nuestra Dios Sin Gracia La Saliana A Nuestro San Juan Bautista De La Salle Nuestro Titular La Amandad Necesita Aire Fresco Pero Aire Azul Ese Aire Que Traemos En Las Venas De Color Azul Aire Que Tenga Una Raíz Una Historia Que Vengan Sepan Respetar Formarse Aprender Y Adaptarse A Lo Que Es Nuestra Armandad De Los Jóvenes Es El Futuro Y En Sus Manos Estar Tal Como Dicen El Himno De La Salle Ella De Ellos Es La Responsabilidad De Llevar A Esta Hermandad Hasta El Próximo Aniversario Que Casi Está A La Vista Faltan Tan Solo 25 Años Y Que Desde Hoy Mimmo Se Empieza A Escribir La Historia De Esta Parte Para Cumplir El Centenario De La Hermandad Son 75 Años Toda Una Vida Son Los Que Tiene Nuestra Hermandad La Que Es De Nuestras Madriores Y La Que Llevamos En Nuestras Venas La Hermandad Por La Que Hemos Llorado De Felicidad Y De Tristece Pero También La Que Nos Dado Seguramente Muchos De Los Mejores Momentos En Nuestra Vida Así Año Tras Año Con El Esfuerzo De Muchos Hermanos Hemos Conseguido Alcanzar Las Cotas Que Ninguno De Los Que En Junio De 1949 Se Reunieron Para Fundar Nuestra Hermandad Se Lo Podían Imaginar El Esfuerzo El Trabajo El Compromiso La Voluntad La Responsabilidad Las Lágrimas Y Caído Ni Caerán En Sacos Rodes Todo Lo Contrario Han Florecido Y Lo Estamos Disfrutando Igual Que Lo Harán Los Que Nos Sucederán En Los Próximos 25 Años Os Confieso Para Terminar Que Estos 75 Años Que Conmemoramos Son Muy Paralelos A Mi Vida Ya Que Prácticamente Toda Ella Se Ha Fijado He I Al De Mi Hermandad Aquí En Alumnos Fui Monaguillo Catequista Antiguo Alumnos Pertenecía A la Sociedad Juvenil Y Hermano De Mi Querida Hermandad Aquí Conocía A Mi Mujer Aquí Me Casé Y Se Casó Uno De Mis Hijos Y No Se Bautizaron Aquí Porque No Tienen Permiso En Obispado Esto Es Lo Que Os Traigo Como Presente Hermanos 75 Millones De Abrazos Que Es Que Debemos Afrontar Con Fuerza El Presente Y El Futuro Llevando Siempre A Cristo Rey A Nuestra Señora De La Estrella Y a San Juan Bautista De La Salle En Nuestras En Todas Nuestras Obras Y Acciones Así Como El Mensaje Del Sentido Institucional Que Debemos De Tener Todos Los Que Componemos La Nombre De Nuestra Hermandad Y De Todas Las Corporaciones Confradienas Dejando De Lado Todos Los Protagonismos Y Los Egoismos Personales Y Poniendo La Institución La Hermandad Por Encima De Todos Nosotros Nosotros Nos Vamos La Hermandad Continúa Y Nosotros Cuidamos El Legado Que Hemos Recibido Y Tenemos La Obligación De Dejarlo En Mejores Condiciones Yo No Puedo Finalizar Si En Nuestra Señora De La Estrella Coronada No Iba A Ser Menos Y Si La He Iniciado Con La Oración Dedicada A Cristo Rey Quiero Hacerlo Con La Oración Que Me Enseñaron Los Hermanos De De Y Lo Hago Como Recuerdo De Esta Oración Que La Aprendí De Niño Y Que He Procurado Transmitirla A Mis Hijos Y A Mis Nietas Para Que Nunca Se Olviden De Ella Bendita Sea Tu Pureza Virgen Sin Mancha Madre Llena De Realeza Madre De Dios Madre Nuestra Bendita Sea Señora Bendita Sea Tu Pureza Así Quiso Dios Que Fuese Tan Grandiosa Tu Belleza Y Eternamente Lo Sea Pues Todo Dios Se Recrea Y Se Deleita Y Que Es El Autor De Esta Graciosa Belleza El Cielo Tus Glorias Cantan Y Te Laban Con Tenura Y Cuanta Es Tu Hermosura Que En Ella Dios Se Recrea Es La Mujer Que Iba A Ser Del Mundo La Más Vida Por Eso a Te Llamamos Nuestra Señora De La Estrella Es El Astro Que Hermosee La Luz Del Filamento Y La Luna Que Nunca Fea Su Resplandor En El Cielo A Los Ángeles Encanta Su Belleza Singular Que Es La Más Bella De Ellos Dicen Sin Cesar Porque Tú Eres Estrella Clavel Bajado Del Cielo Eres La Flor Más Excelta Que Dios Sembró En Este Suelo Es La Luz Que Guía Al Que No Cuenta Con Suelo Eres Sol Y Aire Eres Música Y Eres Viento Como El Que Llega A tu Cara Y Acariciarse Los Labios Y Por Mirar Tu Sonrisa Hasta Florecen Los Radajos Los Del Patio De San José Que Te Lo Están Demostrando Llenándose De Azares Hasta Quedarse En Tu Paso Cuando Concebida Fuiste Aquel Dichoso Mento Señora Te Constituiste De Los Hombres El Contento Eres Inmaculada Sin Mancha Del Pecado Por Eso Dios Alabado Y Eternamente Lo Sea Así Mi Lengua Confiesa Que Princesa Virgen Sagrada María Yo Te Ofrezco En Este Día Todo Amor Y Devoción Que Es Para Ti Madre Mía Por Eso Madre De Madre Por Ti La Glor Se Alcanza Porque Eres Mi Madre Y Tú Nunca Nos Falte Y A Ti Madre Mía De La Estrella Yo Te Ofrezco En Este Día Alma Vida Y Corazón Mírame Con Amén Ahí Quedó Aplausos Cofrademanía.com